Arranca la ciudad. Arranca con maldición, va a ser un día hermoso. Terminaron. Como saben todos, es clara que la tienen. Yo me acuerdo de los que era cuando empezaban, que siempre empezaban con todo el escenario oscura y como... Y luego empezaban todos saltando arriba del escenario con las luces blancas. Sí, Guarracán, el genio del dab, en esa época de obra, ¿no? Todo bien oscurito. Todo oscuro, sí. Todo oscurito. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Larga vida, a los K y a la que le mandamos un saludo a todos. ¿Se separó Rotman de...? Sí. ¿Lo dijo el otro día? Sí, me sorprendió. Me gustan los chismes del rock. Sí. Ah, tengo uno de... ¿Tenés un chisme del rock? Lo escucho. Del de... ¿Cómo no tenemos el lam roquero? No sé. Porque nos odiarían todos los roqueros. Sí, 12 de la noche, pero sin filtro, ¿eh? Sin filtro, sí. ¿Saben quién encontraron duro el otro día tirado en la cama? Sí. Claro. Un late night todo mal. Todo mal, claro. Sin filtro y sin consecuencias. Sí, botella de whisky acá en el medio. Y te suelta la lengua. Sí. Porque yo ese lo conozco. Sí. Sí, pa, pa. Porque a mí no me va a venir a contar el cantante lo que hizo. Ahora que se quedó con toda la guita. Ah, funcionaría muy bien, pero el precio es muy alto. Claro, ¿viste? Cosas... Todo. El que está complicado porque tiene una novia muy joven, así, pa, pa, ahí. Sí, como colocado con la guita del productor. ¿Quién? Pa. ¿Sabés qué violero se está garchando un animal? Yo el otro día me conté con un amigo, me dice, Daniel, ¿vos qué conocés? ¿Quién es bueno en el ambiente? ¿Quién es medio solete? Le digo, ¿tienen tiempo? Les cuento. Claro. Sírvame más. Sírvame. Sírvame un dedo. Ay, ahí dije, cómo me gustaría, solo un streaming, pero no, no podría. Claro, viste, a mí a mí me dicen, ¿por qué no escribís un libro? Le digo, ¿por qué no? Porque mentiría. Sí, y para poner referencias como Roberto F., no, yo no podría, no puedo. Gustavo C., un día. Claro. Esta noticia no te va a gustar. No, está buenísimo. No, estaría bien. Claro. Estaría bien. Inducir, inducir al pensamiento. Lo que decir es mentira, le lo pongo como ejemplo. No, sí, es un ejemplo. El baterista de una reconocida banda, que no quiero decir porque no te va a gustar, estuvo dando. Claro, estaría muy bien. Estaría muy bien. Estaría muy bien. No quiero hacer leña del árbol caído, pero... No, por eso te digo, las consecuencias serían muchísimas. Porque Duki viene con un chumbo. Sí, si hay un parque, vendría con un chumbo. ¿A que no saben con quién está saliendo por detrás una tal Emilia? Ahí viene el Duki, acá de trombo. No hay mucha... Hablando de Emilia, de las trillitas de oro. ¿Qué otra? María Emilia. Sí, no, me llegó del otro. ¿Te acordás de los...? No, contame. Te dijimos, el tema de este, el vaquista que estaba, que no estaba... Bueno. Estuvo por acá, estuvo tocando acá cerca. ¿No sé qué? Sí, 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 estuvo tocando con su proyecto. Acá, ocho cuadras, nueve cuadras. Estaba chiquito. ¿Mirá? ¿Dijo algo? Y le preguntaron. Ah, ¿gente del medio o curiosos? Gente del medio que no es periodista. Pero que después lo publican, de alguna manera, con nombres así, medios encriptados. Como en este caso que estamos hablando de... Como en este caso que estamos hablando de... Julio C. Claro. Si vas a ser presente, ¿vas a estar? Y la respuesta fue, no sé. ¡Apa! ¡Apa! No sé. No era la respuesta que uno tenía hace un tiempo atrás. Complicado igual. Es complicado. Yo le pongo una ficha, igual. ¿A que va? Sí, sí. Pero, igual para mí ya... Va un montón de gente todo, pero a mí ya está tenido eso. Está un poco manoseado, sí. Está tenido ya, no te diría ni manoseado. Sí, puede ser tenido. ¿Viste cuando la remera ya te queda de ese color verde como la toalla que no querías? Sí, sí. Está un poco teñido. ¿Qué tal el chiquitito ayer? Muy bien, el chiquitito, ¿eh? Muy bien. Es un hombre, ¿no? Habló de coyuntura. Coyuntura. ¡Epa! Y no le gustó que el otro camino dejaban a hablar de los temas del día. Y habla de corrido. Me dijo, bueno, porque ahora que hablan de coyuntura, le digo, bueno, dale. Le digo, jarasca, dale nomás. Y ahí estuvo, se detuvo. Yo creo que estuvo tentado hablar de los precios de la casa en Singapur y esas cosas que hacía también, pero... Claro. Bueno, el que se vio enseguida agredido fue el nuevo. No, porque... Hoy salgo, por hoy. Y claro. Me voy a salir. ¿Vos no estás en San Francisco? Son las cuatro de la mañana, yo salgo. ¡Opa! Es la culpa judía. Opa, es tremendo. Me encanta eso. Culpa judía, por eso salgo. Es como las cristianas, pero parecían algunos puntos. Pero con misil. Claro. Así que... Con viper. No digas nada, pero hoy sale. Sale de San Francisco, como las cuatro de la mañana, va a estar muerto, destruido. Dijo, a cualquier hora salgo, ¿no? Cualquier hora. No, estuvo bien, sólido. Habló de coyuntura, explicó. Hasta de música hablo, pero mirá lo que te digo, ¿eh? Cómo estaba. Pero bien, la gente lo quiere todavía, la gente lo quiere mucho. Sí, viste, es difícil sacarte de encima. Es muy difícil, muy difícil. Muchos años también. Le pedimos que se lleve la figura. ¿Y qué dijo? De costado. Él le incomoda. Pero pueden poner otra cara con su cuerpo, dijo, que no hay ningún problema. Sí. Pidió a alguien joven ahí. Que pongan a alguien joven ahí en lugar de a alguien grande. Sí, le propusimos palito. Viste que es el más joven, creo, hoy por hoy, de los que están al... Frente a cámara. ¿Sí? Y sí, tiene 22. Sí, porque los malditos no son grandes. Sí, 22, sí. Tiene 22 años. Marti tiene 26. ¿Y es el más joven? Sí, no, después Lucho, no, no, nadie. Él. Sí, pero... La mano ya son todos hombres grandes. No, ya, sí. Gente con canas en cualquier momento. Cargos en las piernas, sí. Sí, las pelotas dos centímetros más abajo. Claro que sí. Perdón, Pam, disculpame, unos maleducados. Sí, decime. No, pero pidió eso, que se mantenga su cuerpo, pero que la cara ponga en la cara de palito. Pero palito más flaco, mucho mejor. Es alto palito también. Claro, cambia todo. Sí, se lo dijimos. No, no, no. Lo que pasa es que no quieren hacer cambios, no sé, no. Yo dije, ¿cuándo es? Cambiemos esto. Me dijo, cambiémoslo el año que viene. Sí, si no se pueden aprovechar los cuerpos, los pericos lo hicieron un día. Pero ahora como que entran todos. Viste que ahora somos como más. Ahora somos como muchos, sí. Sí, porque bueno, bueno, ¿sabes los que se van? Y unas bajas también, ¿eh? No, a ver, bajas, hay problemas que son. Si no se le puede cortar y llevar. Sí, iba a decir algo, me lo he puesto completo. Pero por completo. Lo tenía para decir, pero no está más en la cabeza. No era este tema. No, 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 nada que ver, nada que ver. Bueno, hoy tenemos a Santi Ciri. Va a estar acompañándonos. Antes que hoy cumpleaños a Fabio Fiamingo. Fiamingo, adiós, me acordé, me acordé, me lo anoté por todos lados. Sticker en la cocina, al lado de la cama, en la cafetera. Le voy a comer. Y lo mejor de todo, agendarlo en Google, que te lo recuerda al toque en el día. Así que, Fabio, un beso grande, un gran tipo. La verdad que un gran, gran, gran tipo. Es una persona que quiero mucho, así que feliz cumpleaños, Fabio. O sea, se lo mandé por todos lados. Pero no me ha respondido. Me extraña, me llama la atención. Una gran persona, Fabio. Una gran, gran, gran persona. Listo. La escribí porque fue el primero que me escribió por mi cumpleaños. Sí, es un tipo siempre bien dispuesto. Yo le pongo así, es un tipo solidario. Vos le decís, atendeme a un amigo y te lo atiende. No importa el lugar donde esté. Cualquiera que tenga un problema, una necesidad, ahí está Fabio. La verdad que una gran persona, una gran persona. Y te cuida a los hijos como si fueran hijos de él. Y creada a base de Conurbano, ¿eh? ¿Eh? Creada a base de Conurbano. Conurbano profundo, ¿no? Sí, entraderas y garrapeñada de la estación. Hombre de arma a tomar. Segundo cordón, claro. Un saludo para él, Fabio, ¿eh? Sí, y no hay tercer cordón porque se lo robaron. Emilio Sisti, ¿cómo está el tránsito en la República Argentina? Bueno, en la República Argentina, no sé, acá por lo menos. Adelante. Muchas gracias. Buen miércoles, Mario. Saludos, Dani. ¿Qué tal? Comenzamos con los accesos a Capital Federal. Choque múltiple en autopista Jorge Newbery. En el kilómetro 30, sentido al centro. Está afectada la banda rápida. Sumamos otro accidente en Camino Negro, altura Villa Fiorito, sentido a Puente La Noria. Además, hay demoras en acceso este desde Puente Barcala y Panamericana, también de Morada, luego de cruzar peajes de Ford y Tortuguitas. Autopista Buenos Aires-La Plata, atención, hay reducción de calzada por un camión balizado en el kilómetro 9 y medio en el lado del acceso sentido a Ciudad de Buenos Aires. Ya en Cava, incendio de un conventillo en La Boca, movió un hombre en Suárez e Irala y sigue el corte allí. Y más temprano hubo un choque de un patrullero contra un auto en Villa Urquiza, en Congreso y Galván. Con atención, tenemos concentraciones de universitarios a las 17 en Congreso y Díaz Colodrero, en Lope de Vega y Beiró y en Avenida de Mayo y Perú. Y a las 18 en Riva, Davia y Poan, en Independencia y La Rioja, en Lugones y Puente de la Bruna y en Córdoba y Junín. Luego habrá movilizaciones a Plaza de Mayo. Hacia la costa, tránsito sin demoras y en cuanto a los servicios, hubo un arrollamiento en la estación de Ezeiza, el tren Roca-Ramal-Ezeiza-Canuelas, circula con demoras. También está demorado el tren San Martín por problemas operativos. El resto de las líneas, subtes y pre-metro, normal. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, amigos. Nos tiró de todo. Gente muerta, incendios en conventillo. Parecía un aviso de 1970. Sí, en la primera hora de la mañana también. En la primera hora. ¿Qué fue eso? ¿Te incendi la casa cuando reciente tal o tal? ¿Qué fue con él? Pero muy bien la persona. No le quiero faltar al respecto a eso. Universidad de Córdoba, hace minutos. ¿Qué pasó? A ver. Ahora ya vamos, estoy... A ver. Es gente muy quieta. Es gente que se queda quieta. Cuando se quedan quietas, los cordobeses... ¡No se toma! Está bien, gente por la salud, que brega por la salud. No, no, no se toma en la universidad. Ah, no, ok. Digo, por ahí fue un pasado complicado y se quieren rehabilitar. Son todos ex tomadores. No, sí, toma. Ok, ok. Ahora por la universidad, ¿no? La universidad sí, sí. ¿Ven los cordobeses? Mirá, ¿eh? Porque se habían plegado, digo. Digo, esta es una muestra... Me parece clara que por lo menos hay otro pensamiento. No, la toma así a las auditorías. Audaces los cordobeses. Sí, se van con todo. Muy bien. Y hoy es el día, y sí, casi día 3 venimos de lo que había pasado el fin de semana. Sí. ¿Siempre viste que hay un estudiante que queda como pegado? Sí. En las tomas en una época fue lo del Nacional, después lo del Pellegrini. Sí, el Pellegrini, claro. Y ahora lo tenemos a Luca, ¿no? Luca es nuestro nuevo muchacho estigmatizado. Sí, Luca Bonfante, es verdad. Sí, tranqui, Luca. Hacé lo que tengas que hacer. Aparece. Juventud hay una, nada más. Esquivado que estoy a favor de Luca, no sé, no estoy ni a favor ni en contra. Luca hace lo que cree que tiene que hacer. Pero está bien, por lo menos. ¿Le seguirán o no? Eso ya depende de lo que comienza. Y a veces han salido líderes de acá, ¿eh? Cada vez menos. Pero le piden a la gente universitaria a la que sean tranquilas. Joder, son universitarios. Tienen 20 años. Si no van a traficar. Ahí, ¿cuánto lo van a hacer? Está bien. El presidente dice barbaridades, yo que tengo en la universidad no puedo. ¡Vamos a tomarla! Me pongo así la pincha y me voy. Y se entiende, viene ahí con un gas pimienta. Estamos acá reunidos, reunión de producción. Vienen todo y afuera, te tiran gas y sí, lo van a sacar a trompada. Va. Al culo yo, ¿no? Vamos a por ellos. Me parece. ¿Están y Argentina allá? Sí. La verdad que no lo iba a ver porque los últimos dos partidos habían sido medio flojos. Entiendo que uno fue bajo la lluvia y el otro en otras condiciones de muchísimo calor. No, bajo la lluvia la apagué al segundo charco. Nunca vi ese partido. No, reconozco que estaba viendo más Uruguay con Ecuador. ¿Cómo salió? Empató 0-0 bajo una silbatina general. En Uruguay, entonces. Sí, en Uruguay. En Uruguay. Viste a tal quilombito de Bielson al medio. Sí, habían empezado con... Habían empezado como... Ah, bien, ya no va a sobir hoy y ahora lo odian. Agareca también. No, pobre tigre. Me da una pena. Pobre tigre no ganó un partido. No, no ganó un partido. Indudablemente no le llega a los jugadores. Pero había un olor a Somier ayer. Sí, veías el segundo tiempo. Los jugadores de Chile, mamita, ¿eh? Qué bueno. No, está bien, se entiende. Tampoco tiene un gran tipo. ¿Cómo es la forma de sacar a este señor? Y que venga, no sé, Paraguay y se lo lleve. Viste que van de Perú a Chile. Es que los jugadores son malos. Y los peruanos estaban de fiesta. Dicen, miren el caballo de Troya que les mandamos. Pero no, calculo que será... Es una Perú-Chile. No, por eso. Estaba muy feliz. Igual se comieron cuatro con Brasil después los peruanos. Bueno. Pero los de Argentina. O sea, fue demostración de Chichipó. Así que le hicimos un homenaje a todo culo. Y Bolivia venía... Sí, sí, tremendo. La naranja mecánica del altiplano, ¿no? No, venían... Habían ganado tres partidos seguidos. Sí, dos a 4.800 kilómetros de altura. Esa es bien, se entiende. Con gente haciendo... Es verdad, sí, es verdad. Porque siempre estamos en esta charla con Bolivia. Basta, Bolivia no juega bien a la pelota. No, no, no juega. De hecho, la tenía uno de los mundiales. Venezuela no juega bien a la pelota. No juegan bien. Igual estuvieron ordenaditos 18 minutos acá. Bastante ordenados. Sí, sí, le empezaron a buscar la vuelta cuando le entró la primera. Y entran todas. Igual mejor el 10. Se lo vio... Vémoslo, Dani. Se lo vio mejor. Vémoslo, vémoslo. La llave mejor. La presión de Lautaro va a ganar. Gano Lautaro. Valeo, está agritado. Messi por el primero del mío. Messi apuntó. ¡Gol! ¡Gol! Julián, ahí hay espacio para correr. Va Julián. Va Julián. Gran pelota para Messi. Valeo. Va Messi para lo bueno con arquero. Va Messi. La dejó Lautaro. ¡Gol! ¡Qué! Lo retiro, qué brazo. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo gana la Argentina por 2-0. Y la mete Messi para Julián. ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 Pase fenomenal de Leo para el Araño. Definición de Julián y adentro. ¡Sí, señor! Gores de Messi, de Lautaro y de Julián. Anótenlo. Almada. Paredes. Pica Nahuel Molina. Va para Nahuel. Gran pelota. ¡Centro! ¡Qué golazo! De Tiago y de Almada. ¡Gol! 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 Argentino. 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 ¡Gol! 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 Presiona el Madrid, robó. La toma para, hace más Messi, valeo. Va Messi encargo. Sigue Messi, le cae para la derecha. ¡Gol! 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 Y si tiene ganas, capaz que es esto. Se viene Messi. Y va por el segundo Messi. ¡Toy va! Otra vez con Messi. Si tiene ganas al sexto Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Déjense de ganas, muchachos! Bata, cierren todo. Hat-Trip se lleva la pelota acá. ¡Hace lo que quiere! ¡Acelera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, moremos con Colombia morir! 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 ¡Ah, qué lindo es! ¡Ese le fue la mano! ¡Exageradísimo! ¡Exageradísimo! ¡Tuve ganas de ir a tomar veterinaria! ¡Qué lindo, qué lindo! Y ojo con el chiquito ese que entró, ¿eh? ¿El de barba? No, el ario. ¿Al que tuvo que esperar que Di María rompa la pared? Ese sí, me gusta la pancita esa que tiene Messi. Sí, sí, la pancita linda. Me da una alegría saber que Messi tiene pancita. El europibe. El Nico Paz. ¿El que tuvo que esperar que se muera Di María? ¡Por favor! ¡Qué bien juega ese pibe! ¡Qué distinción! ¡20 años! Ese se lo virlamos a los españoles bien, a tiempo. A tiempo. Bueno, este también se lo virlamos a los españoles a tiempo. También, a tiempo. No, muy bien, muy bien. Y vos sos, qué sé yo, el partener de esto y sabés que... No, bueno, pero venían cuando sí. No, no, la verdad que no. Pero muy bien. Y para la gente que fue a la cancha. Está bien, 6 goles, 3 de Messi. Hicieron Julián, Lautaro, me parece. Fue una noche de ahí cerradita. ¿Seguimos en YouTube o ya nos rajaron? ¿Seguimos? Ah, ¿seguimos? Mirá. ¡Qué audaces! Igual el chiquito está preocupado con otras cosas también, ¿eh? Me parece que le chupan huevo a Dani. No tiene otras preocupaciones, me parece. Creo que le chupan huevo. ¿También? Lo que me tiene preocupado, Dani, es... ¿Qué? Que vuelva Fabra, que vuelva Rojo, que vuelva Chiquito, que vuelva Pol. Va a poner, dijo, a los que estén mejor, no a los referentes. Pone todos los referentes, por ahora. Todos. Dijo a los que estén mejor. Igual entiendo en un punto. Obvio. Él no sabe. Va a poner dos, tres partidos. O sea, venís de México. Claro. Ese es Fabra, no lo podés poner. ¿Qué no, boludo? ¡Es Fabra! No, pero Fabra no juega hace meses. Pero bueno, pero a lo mejor no se lo dijeron. Viste que él tiene el concepto de todos para adelante. Sí, sí. Yo creo que va a tener un problema con eso. Un problema atrás. Sí. Pero bueno, bueno. Bueno, insiste. Es una esperanza. Yo tengo esperanza. Fundada en la nada misma, eh. No es expectativa, es esperanza. Consejo del mate sigue, eso es lo que me preocupa. Sí, bueno, sí. Los dueños de todos los males. Eso no va a cambiar. Pero bueno, vamos Fernando todavía. Vamos Fernando. Claro que sí. ¿Qué debuta ahora? ¿Este fin de...? Este fin, claro. Este fin de debuta, ya. ¿En Cancha de Boca debutamos? Eh... Que no sean las nueve y media. No me fijé. Tebo, dale. A qué hora jugamos. Tirá una, Tebo. Producí, viejo. Creo que es con Tigre el partido. Ahí le digo, chico. Ahí le digo, sí. Creo que tenés el sábado también. De visitante. De visitante con Tigre. Sábado de visitante con Tigre. Sábado 19 del 10, 7 y cuarto de la tarde jugamos. Ok. Bien, lindo horario. No te cortas la cena. Está bien. Porque el domingo es Día de la Madre. Ah, uuuh. ¿Quién inventó eso? Dios mío. ¿Quién inventó el Día de la Madre? Yo no tendría que regalar. Lo que pasa es que ella me regala a mí. No tendría que ver madres. No, yo no la tengo hace un montón. Bueno, la mía no sabe. Pero tengo una en casa. La mía no sabe que está, por ejemplo. Sí, perdón. ¿Cómo? Es que yo... Tenés una en casa. Bueno, yo con los grandes ya le dije... Viste, cuando ya no estás de edad en tener que darle manutención... Bueno, tampoco tenés que... Yo hace rato que... Le digo, es su madre, no la mía, muchachos. Está bien, lo que pasa es que a mí me regala. Tengo tres también. Ella. ¿Eh? Ella me regala a mí. Yo lo solucioné con no más regalos para mí. Yo no quiero ningún tipo de regalo. No, yo tampoco, eh. Ni para cumpleaños, ni para Día del Padre. Y el grande cambió de trabajo y está mejor. Opa. ¿Eh? ¿Cómo te avanzó la familia ahí, no? Todos te cambiaron de laburo, todos... Eh, ya están yendo todos. Se van bien, pero el más grande... Podría comprar para todos. Yo... Es problema de los tres lo que hacen en el Día de la Madre. Sí, pero algo voy a tener que regalar. Yo me toco un par de la mía. Y no quiero ir el sábado a las 5 de la tarde apurado a comprar cualquier cosa. Que es lo que termino así. Que es lo que termina pasando. Es lo que termina pasando. Vamos a una tanda, ¿te parece? Y nos olvidamos de este horrendo momento. Y ya regresamos. Estás en... Maldición va a ser un día hermoso. Por Vortrix. Sí, son las 8.33 de la mañana. Eh... Así está. Pero no entiendo, Dani. Hace un tiempo atrás me dijiste que los vinilos estaban que ardían y ahora es trepitosa caída en la venta de vinilo. Sí. ¿Dónde? United States. Claro. No pasa lo mismo en Inglaterra. Mirá. Rarísimo. Se lo voy a contar porque... 300 millones en... Pero caías trepitosa en Estados Unidos, eh. Pero un tercio. Exacto. De lo que venían vendiendo. No se entiende por qué en el Reino Unido están abriendo cada vez más tiendas. En serio, el Rough Trade abrió dos ahora. Gente que maneja del otro lado. No les importa. Como dicen, somos una isla. ¿Qué te importa? Pero qué loco, ¿no? Ni siquiera es un europeo ya. Sí, no, no, es verdad. Que sean mercados que se manejen de una forma tan distinta. Bueno, les cuento un poco la situación. Es verdad lo que dice Mario, habrán notado que a lo largo del año he traído datos sobre la venta de vinilo, creció la venta de vinilo. Sí. Y yo te digo, no es cierto. Y el Mario dice, no es cierto. Yo digo, bueno, en el Reino Unido creció la venta de vinilo. La verdad que no sé cómo es en Argentina, lo podría averiguar antes de que termine el 2024. Bueno, Billboard, que alguien dirá, es un ranking, es un chandro y doy bola. En Estados Unidos, no digo que tiene el peso que tenía en la década del 80, en la década del 90, pero hacen todos los años un informe sobre consumos, ¿sí? Como consumos musicales, plataformas. Digo, el CD ya no existe más, pero sí los vinilos. Y ahí, más o menos, te vas dando cuenta cómo está la industria. Si la gente consume más, si consume menos. En el Reino Unido, se lo había contado, había dos discos, el de Billie Eilish y el de Taylor Swift, que salieron de vinilo. Eso, obviamente, levantó la balanza. Pero el informe que salió en el día de ayer de Billboard en los Estados Unidos, que es el informe anual, es lo que va desde septiembre de 2023 a septiembre de 2024, dice que las ventas de vinilos solamente en Estados Unidos cayeron un 33%, que es un montón. Por más que sean 10 vinilos, digo, es un montón. De 10 hay 3, 3,5, que ya no se venden. Mucho, ¿eh? Pero, para mí es muchísimo, digo, es muy grande. Pero para mí otra que chica ya de por sí, ¿no? Para mí otra que chica de por sí, exactamente. Pero la venta de música física en el Reino Unido aumentó en la última década. Ahora te voy a desglosar y explicar un poquito mejor. Si bien las ventas de vinilo fueron, en el año 2023, de 35 millones, que es un montón igual, me da muchísimo la atención que sea la cantidad tan alta, las últimas estadísticas que arrojó el informe de Billboard el día de ayer muestran que esta cifra bajó a 23 millones. O sea, hay 10 millones menos de unidades que se han vendido en lo que va de 2024. Es decir, se perdió un tercio de la capacidad de venta en Norteamérica. Pero no son solamente las ventas de vinilo las que se han visto afectadas. Dando los CDs, hay gente que preguntarán, ¿tienes CD? ¿Compras CD? Hay gente que todavía lo hace. No es formato fetiche como el cassette, que eso es para comprarlo y dejarlo en un cajón o en una biblioteca. En el caso del CD, hay gente que todavía tiene equipos vetustos de CD, o como yo, que lo tengo en el auto, y si querés lo podés escuchar. Cualquier modelo de más de 10 años tiene un CD. Lo tiene. Se puede entender la fidelidad, la calidad, la comodidad. ¿Computadoras ya no? No, las computadoras ya no, pero los autos algunos, como decía Mario, de 10 años atrás, lo tienen. Bueno, tanto los CDs como los álbumes digitales también se vieron afectados este año. Los primeros cayeron un 19,5% en comparación al año pasado, y eso que quedan tres meses. Y los segundos, sí, las ventas de álbumes digitales, bajaron un 8,3% con respecto al año pasado. Según este informe de Billboard, las ventas de discos en general experimentaron una caída del 23%. En general, pasando de... Perdón. 75,5 millones de unidades vendidas el año pasado a 57. Mirá. 23 millones. La cifra, insisto, es grande. Entiendo que a vos no te mueve la aguja. A mí tampoco. Pero me parece que está bien que la industria, una vez por año, haga una especie de resumen o un balance general de cómo se viene, por lo menos, modificando, cómo viene fluctuando el consumo. Según destaca el informe de Billboard, no apunta tanto a que haya una menor demanda de discos. Atención con esto. Sino más bien debido a factores económicos. Con copias de vinilo, que en un precio benigno de 40 dólares cada una podés llegar a conseguir, pero hay algunos box sets, por ejemplo, reediciones que cuestan 200 dólares. No es que la gente... A ver, están todos los discos, 100 dólares, 50, 30, y la gente va y compra menos. Cuando también tenés los precios más elevados, hay gente que dice, la verdad, me la prefiero escucharlo directamente en una plataforma digital y no comprarlo porque el precio se me va muchísimo. Pero escuchen este dato. Lo que sucede en Estados Unidos se contrapone totalmente a lo que pasa en el Reino Unido. En junio pasado se informó, junio ahora de este año, que las ventas de música física estaban en camino de su primer aumento en dos décadas en el Reino Unido, después de años, obviamente, de verse totalmente eclipsadas por el mundo del streaming. De hecho, yo conté, lo que estamos viendo es una disquería nueva que abrió el Londres de Rough Trade, que acaba de abrir otra en Liverpool. ¿Qué es Rough Trade? Es una compañía discográfica que comenzó a trabajar de manera independiente hace ya más de, digo, 30, casi 40 años atrás y después se convirtió en una especie de lugar de peregrinación de aquellos que querían ir a buscar muy buena música en el Reino Unido. Es decir, disquería grande con una oferta muy generosa y la verdad es que con una paleta de música súper amplia. Las estadísticas que compartió Official Charts en el día de ayer informan también que cada una de las ventas de álbum físicos experimentaron en el Reino Unido esto, un aumento del 3,2% en los primeros seis meses de este año. El aumento es mucho más chico que la caída en otros lados. Es mucho más chico que la caída, pero muchísimo más chico. ¿Cuánto es el aumento? 8 millones de unidades. Digo, es un número bastante importante. Esta fue la primera vez que el sector en el Reino Unido aumenta desde el año 2004. Recién están experimentando un aumento cuando comenzó el cambio. A ver, recuerden, YouTube sale del año 2005, Spotify sale del año 2006 y el resto, Tidal, Deezer, salen un poquitito más tarde. Y cuando la gente comenzó a virar, digo, lo hacemos todos, hacia la música digital y el streaming, el consumo también cambió. Pero la verdad es que la cifra, entiendo que no mueve mucho la aguja porque son vinilos. Si alguien dirá, la verdad que la gran mayoría de la población no lo tiene y escucha de otra manera. Pero 3 millones, 4 millones es un buen negocio para cualquiera. No, sí, es un buen negocio. Si vos pudiste poner a vender 3 millones de algo, es un número... Es un buen número, pero que haya caído. Y aparte, a ver, es un informe súper serio el que hace Billboard todos los años y es un relevamiento muy exhaustivo. Pero que haya caído un 33%, la verdad que es una cifra bastante, bastante alta. ¿Por qué en el Reino Unido esto no se refleja y siguen abriendo disquerías? Pero fíjate qué caso particular. Abre más disquerías, pero están cerrando locales. De hecho, uno de los locales que yo estuve el año pasado, el Mod Club, que es un... Locales donde se tocan. De música, claro. De los chiquititos. Antros como para tocar, que es un local del año 72, que está buenísimo, tocan... De hecho, me enteré de varias de las bandas que traigo acá en Recomendados. Me las encontré con videos en el Mod Club. También está por cerrar. ¿Por qué? Por costos muy altos, por alquileres. En algunos casos, porque no deja mucha plata. Yo me acuerdo, fui a ver 3 bandas y había 50 personas. También es el concepto de under. Pero cuando tienen consumo de música, que crecen dos décadas... No, el nombre es Motor G. No, es tremendo ver esto. Ver los vinilos... A mí me parece que las nuevas generaciones británicas tienen algo en su cultura que es muy bueno. Han logrado siempre a su nueva generación decirle que, mira, lo que pasó está bien. Somos un imperio, tenemos todos estos años. ¿Viste? Tienen una conexión los jóvenes todavía con Shakespeare, los Beatles, la reina, el rey. Sí. Tienen una conexión para hacia atrás. Y creo que ese respeto que... ¿Viste? El británico tiene como un respeto por la música. Sí. Hay un marco cultural mucho más marcado. ¿Viste? Que es distinto a otras partes. Por eso, digo, tenés una placa en un montón de lugares donde sucedieron cosas. Y no tienen como forzado el... No, para nada. Que venga Clapton al Carnegie Hall, no es bueno, hicimos una excepción. No, no, no. Lo tienen desde hace años. Y le dan la misma importancia si hay un show de, digo, para algunos casos, Taylor Swift, a ti es una banda más chica. Sí. Y en Network están contentos con que esté el chiruso del momento o una leyenda. Sí, sí, sí. Tienen un instinto de conservación con lo propio y lo cultural. Y también entienden, al ser una tierra mucho más reducida que Estados Unidos, que es turismo. A ver. Sí, sí. El primer material de exportación que han tenido fuerte es la música. Pero viste que ahí la política se mezcla con el rock. Se mezcla, sí. Tal primer ministro le gusta tal cosa. Ahora está justo lo de Mick Jagger que pidió el sacado que tenemos acá. Pero... No, pero en el Parlamento van y presentan ellos. Claro. Se preocupan. ¿Viste? Todo el mundo dice... Sir Paul McCartney. Eso no es el chupan huevo. Eso no es el chupan huevo. Pero viste, tienen eso. Sí. Entonces yo creo que los discos, los vinilos siguen encontrando como un respeto y una música donde escucharon un gran grupo de melómanos. Pero los locales, creo que la nueva generación ya no soportan el lugar oscuro chiquitito con olor a rancio. No. Entonces me parece que hay... Yo creo que están cerrando esos clubes en Inglaterra. Que son, digo, clubes donde el Mod Club donde estuve yo era un centro de veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y te das cuenta, digo, son lugares para... Adoptados para eso. Pero viste, tantos años tienen impregnado el olor ya todo. Sí, sí, sí. Y encima parqué... Dos mil años. ¿Cómo puede ser? Y tenés fotos de unos viejos de bigote con una bayoneta. Sí, con un nene de quince años tomando cerveza. Está bien esto. Pero bueno, tiene una tradición bastante, bastante fuerte. Todavía, por lo menos, y en ese sentido, si se habrán dado cuenta de los recomendados que traigo acá, hay ciertas tradiciones que las tienen. Diego Pisto, Chay Division, incluso parte de Kings, no te digo Rolling Stone, pero viniendo más acá. Sí, claro. De Cure, digo, eso lo tienen. Estados Unidos no. Estados Unidos le soltó la mano al rock. Suelta la mano muy rápido. Sí, le soltó la mano y la música negra se lo maneja hace, por lo menos para mí, 10, 20 años. Gran disco. El último de ellos. Sí. Pero, viste, cayó en desgracia ese disco. Es que venía muy soporífero. Sí. Venía muy soporífero. Dark Straight, ¿no? Sí, sí, estamos hablando del último disco de Dark Straight. El otro día escuché Dark Straight, me quedó viejísimo. Sí, queda viejo. Es como police. Sí, una pena, ¿no? Tan buena música. Sí, los tres, cuatro primeros discos armados. Mira, por un lado, Dani, nos hablás de, o hablábamos, de este respeto por lo viejo, de las tradiciones que tienen los británicos, pero también no les molesta romper alguna. Esta foto muestra claramente una tradición de más de 170 años, que son los Empire de Wimbledon. ¿Eh? Son... Los jueces, Mario. Los jueces. Los jueces los ves en la corte y están con las pelucas. Pero en Wimbledon, por torneo, hay 300. Perdón, perdón, te lo estoy diciendo mal. Dani, había 300. ¿Cómo había 300? Sí, reemplazados todos con inteligencia artificial. Sí. Sí. El próximo Wimbledon, no hay más jueces en la cancha. 300, ahí rajaron. Algo tradicional, 150 años teniéndolo, son todos ojos de halcón. Basta de mirarte, ah, creo que le pegó, que no le pegó. Dijeron que se acaben estas discusiones y todo, todo... ¿Sabes qué se está discutiendo mucho? Si tiene sentido el Empire, ¿no? El juez de silla. Claro. Yo creo que deben ser de los jueces que tienen menos laburo del mundo en deportes, ¿eh? Y lo viste que a veces lo discuten como eso. No, cayó dentro. Y solo el tipo, no, con la raqueta y la rompe. Ese güey, boludo. Lo único que hay que hacer en ese deporte es tirar una pelota que te puede picar o no... O no. ...en la cancha del otro y que no salgas de ese rectángulo. Lo único que hay que hacer. Cuando sacás, tienes que entrar en ese rectángulo. Esto es lo que hay que hacer. No podés pisar la niña cuando sacás. Un par de pavadas que la inteligencia artificial lo hace completamente. Igual el ojo de halcón, ¿no? No, y aparte es un deporte que no se ha modificado en cuantos años. Desde que salió, casi. Sí. Porque el fútbol tuvo otras leyes, otras normas. Definí partidos distintos. El tenis. Podífico las que no lo quedaron. No, no, es una valija, ¿no? Lo único que adquirió fue ruedas. No, ladrillos, píquenlo, póngalos ahí. Bueno, se van, lo sacaron de Wimbledon. No, no están más. No, pero es una abdicación, ¿eh? Hablando de realeza. Perdón, ¿cómo que cambió el clima? ¿Y el pibe que tenía? Bueno, no había uno... Guanajuato. Guanajuato estaba bárbaro. No sé, chicos. Yo ya estoy cansada con la gente. Bueno, pero averiguá. Igual decir no sé. Yo averiguo, mando mail, me responde uno, después me responde otro. No mandé mail. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos otro? Tenemos otra. ¿Una mujer ahora? Sí. Bueno, está bien, un poco de diversidad. Pero bueno, está bien. ¿Y que es nueva? Y sí. ¿Y Guanajuato? ¿Y que canta, baila? ¿Qué hace? Perdón. Con todas las disculpas, no sé cómo se llama la nueva compañera. La cara me suena, me parece una chica muy segura. Y es concreta, viste que vos es algo que destacás de la gente. Sí, sí, lo concreto. Sí, y me parece que es concreta. Así que, si quieren véanla, para mí. Esa es la sección que cambió, ¿no? La información del clima. Nada más algo tan tonto como decir, mañana llueve, va a ser sol, hoy, ni siquiera mañana. Bueno, veámosla. Veámosla. Buen día, gente hermosa de maldición, va a ser un día hermoso. Soy Alexandra Mirabelli, su nueva gurú del clima, meteoróloga de confianza. Y me he instalado para quedarme, así que acostúmbrense a esta cara. Arrancamos este miércoles 16 de octubre con un fresquete matinal de esos que te hacen preguntarte por qué no te quedaste cinco minutos más en la cama. A las seis de la mañana, 15 graditos, pero no se me achiquen porque el solcito se pone las pilas y trepamos hasta unos jugosos 26 grados Celsius por la tarde. Un clima perfecto para sacar la bici, tirarse en la plaza o hacer un picnic improvisado con lo que haya en la heladera. Nada de lluvias por acá, cielito despejado y brillante. Humedad alta al principio, casi 94% por la mañana, uff, pero después va bajando y nos deja respirar sin pegote. El viento viene del este, suavecito pero constante, de 10 a 16 kilómetros por hora, aunque no se confíen, que a la tarde te tira alguna ráfaga estilo ventilador turbo de 21 kilómetros por hora. Ese sí que despeina, ojo ahí. Y atente al índice V, nivel 9 al mediodía. No me sean kamikazes, pónganse protector solar, gorrita y esas cosas, que no queremos parecer un tomate maduro para la noche. Y bueno, como esto salió tan, pero tan bien, ya saben, yo me declaro oficialmente contratada. Así que me verán mañana, pasado y hasta el fin de los tiempos, bebés. Un beso enorme para todos ahí en el estudio y para los oyentes más geniales del universo. Nos escuchamos mañana, sí o sí. ¿Cuándo termina así? Habla muy... Bueno, no, no, todo bien, no, 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 no me quiero... Pero mucho, ¿verdad? 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 No escuché ni lo que dije, quedé perdido en sus ojos, ¿eh? ¿En sus ojos? Sí. Pero tiene dos labios como un riñón partido de medio, ¿no? Sí, está bien, está bien, los tocó un poquito. Me parece asustar como... Un poquito los tocó, un poquito. Es que bien habla, con qué propiedad. Casa hermosa. No, 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 tío, tranquilo. No, no, bueno, está bien. No existe. Está bien, ¿vos lo viste a Messi? ¿Alguna vez? No, es cierto. A mí es lo mismo que Messi, tenés razón. ¿A Robert Planck? Ahora, ¿cómo se nota que la que pone en las imágenes es una mujer, no? Porque nosotros a veces hemos puesto más la del primer plano. Claro. ¿A quién le importa esta toma larga? Bueno, que llegue para quedarse, ¿eh? Estamos hablando de sus ojos, de sus labios, que nos pone su ombligo. ¿Cómo son? Pero ahí sugiere, no muestra, sugiere, como debe ser. Un tos walk. Dani, ¿qué estás haciendo para llegar bien al verano? Para no ser una... El hazme reír de la arena. Ya está, lo decidí. Dije, o me compro un corpiño o voy a un fit. Ok. Me puedo ir a un fit. Me compraste el corpiño. Estás totalmente decidido. Buenísimo, vayas a un fit, porque es la primera cadena de gimnasios premium, donde lo único low cost es el precio. Te invitamos a entrenar en alguna de las 15 sucursales de un fit, y ahí te encontrás siempre a alguien de Cueta el Sol, un operador, te encontrás que una productora, que dos malditos negros. Jime, que también va, Pam, sí, es verdad. Me dijeron que Jime, Pam y Pam no están yendo mucho, no. No, 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 no estarían yendo. No te pierdas la oportunidad de conocer OnFit, Pam, que ya te lo habrás olvidado. Disfruta de sus amplias salas de musculación, profesores especializados y una gran variedad de clases, Pam. Ustedes decíle a tus amigas momentáneas, Jime y todo eso, que está OnFit. Info, anoten, en Instagram, arroba OnFitArg. OnFit es para vos, es para todos. ¿Qué pasa? ¿Qué querés decirnos? Que Jime va. Jime va, claro. Jime va. Yo estoy en... Jime va al gimnasio y de ahí a tatuarse. Va a su casa, viene acá, va al gimnasio, a tatuarse, va a su casa, viene acá. O a tatuarse después al gimnasio, pero el círculo es el mismo. Es claro, exactamente. Tiene muchos tatuajes. Incontables, creo que son. En cualquier momento ella va a estar negra. Muchísimos, muchísimos tatuajes. Es como una can de Tinelli. Yo creo que va a terminar siendo una... No, pero que el cuello no se lo haga, el cuello queda raro. Va rumbo a eso. Sí, va rumbo a eso. Si no, se tatúa los párpados de milagro. Pero son de... ¿Vos decís que termina como Duki con un arma, poniéndose un arma acá al costado? Sí, hay una gota que le cae de acá. Para mí la cara debe ser su límite. Siempre decimos eso y el límite es el cielo. Te aparece un post malone. Y cada vez más aparecen, ¿eh? Ya los ves en la calle. Digo, que hay tatuada la cara. Claro. La gente decía, no vas a conseguir laburo. Claro. Y no consiguen laburo. ¿Qué laburo? No les importa. ¿A qué no le podemos dar laburo a uno con tanto tatuaje en la cara? ¿No? Sí. Bueno, no sé, tengo un conductor con pelo verde ahora. No sé qué decirte. La verdad que... El pelo verde va bien. Es un lugar muy... Che, le mandamos un saludo a Mar del Plata porque ayer estaba leyendo que decían que por fin un streaming va a Mar del Plata. Hace 10 años que estamos en Mar del Plata transmitiendo todos los días de un lugar hermoso, con bandas, con música. Hemos transmitido programas directamente desde Mar del Plata. Hemos transmitido festivales junto a los amigos de Bordery Mar del Plata. Frente al mar. Así que todo bien, pero no, no. Hay un streaming hace 10 años que hay un streaming en Mar del Plata que está súper bien. Estamos saliendo nosotros ahora. Más tarde salen otros compañeros. Tiene un lindo lugar para común. Un lindo teatro. Es un lugar precioso, Bordery Mar del Plata. Así que visítenlo este verá. ¿Sabés qué? Vamos a Mar del Plata también. Vamos a Mar del Plata. Vamos. No, llegó Santi Siri. Uy, ayer estuve con Santi. No nos despedimos, Santi, después de mi último... Pero estuvo divertido, estuvo interesante, ¿no? Sí, no sé, estábamos hoy discutiendo. Depende para quién también, ¿no? Sí, bueno, estaba corporativo, pero después al final se... Se picanteó. Se picanteó. Un poco para tuya. Acá no se alcanza de... Dejá de contestarnos como una inteligencia artificial. Yo me fui rápido porque me iban a cagar trompadas. ¿Para qué lo invitábamos? Sos Neo, el rebelde del sistema. Tenés la pregunta incómoda que alimenta la conversación. Me gustó, se presentó como alguien que trabaja nada más que para nosotros. Me gustó eso, me encantó. Pero claro, Mario, ese motivo de orgullo permanente. Bueno, qué bueno. Camilleta, ¿eh? Sí, dijo Santi Siri. Pero presente ya le dice la gente de Vorter. Le dije, ¡eh, va, muy bien! Muy bien. Bueno, dentro de un ratito, Santi Siri, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Sí. No, no, nos vamos a Marte hoy. Ah, es cierto. Y no es a Marte, no es que nos vamos a volver románticos, no es que nos vamos a estar besando entre nosotros. No. Madre mía. Ah, mirá, las tengo todavía, ¿eh? Bueno, la próxima vengo con estas. No, no es necesario. No deberías salir por la calle con esto, Santi. Está con las fotos un montón. Mirá, qué... A la VidCon, ¿podés ir con esto? La semana que viene, no, la otra ya a la VidCon. Sí. Creo que estamos en una mesa juntos. ¿En serio? Creo que sí. A Marte, sí. O lo de Marte, pensó a Marte. Ah, lo de Marte. Ah, lo de Marte. No pasó de nada. Espera, yo te digo quiénes, no me digas. Yo te digo, yo te digo. Es confiar en el universo. No, el Lerner. ¿Es Alejandro? Y este piano, y cantando así, solo el... Marte, sí. Tiene 77 temas así. Tanto Borel, decía José Valada. Marte, sí. La imagen del cohete y siente al planeta rojo. Claro. Perfecto. Sí, igual estuve viendo imágenes, algunas perturbadoras. Miren, esto va a pasar el año que viene, ya que está la muestra, inspirado por... O sea, la Marte así de fondo le queda muy bien, porque esto es lo que van a probar el año que viene, donde dos naves van a hacer un intercambio de flujos. Y es muy sexy, ¿no? No, la verdad, ¿no? Más allá que tiene esa forma de dildo plateado, ahí están, esto van a ser el año que viene, para que una nave le pueda traspasar todos los fluidos a las otras y que la otra siga. Pero ahí se están pasando... Es sexual, ¿eh? ...fluidos. Claro, porque no alcanza con la energía del lanzamiento, que se gasta todo en el lanzamiento, después hay que recargar en pleno vuelo... Claro, esa es la YPF, digamos, de... ...al lado del planeta. Me gusta la estética de tostadora que tienen todos los productos de Elon. Sí. Mira, parece semejantes ballenas de lata con esa suavidad. Yo no sé si se puede decir, pero yo... ¿Sabés que el 23... ¿El 23 qué? Ah, ¿no lo sabés? Si yo te doy el 23 y no decís nada, yo te digo... Ah, ¿no sabés lo que pasa el 23 en Buenos Aires? Jorge Suspenso. Miércoles que viene. El miércoles que viene, sí. Que lo aprovechamos para la Tech Week, lo abrazamos, le dijimos, venite para acá. Ah, ¿está chequeado? Sí. Hasta ese rumor viene... Viene un rockstar, ¿eh? Viene el rockstar fundamental de la tecnología. Uno de los dos rockstar. Sí. Va a estar bien picante. Sí. Para mí, hoy, el rockstar. El rockstar. Sí, sí. El hombre más importante de Occidente en este momento. Sí. Quizá del planeta. Del planeta, porque los chinos todavía no hicieron. Están muy cerca de ser un Falcon Heavy, una de esas naves tremendas. De hecho, el otro día mostramos una en donde estaba todo el dron girando alrededor. Una gran toma. Dicen que los chinos empezaron a mostrar cómo están lanzando sus cohetes. Están... Y filman mucho mejor. Porque tienen DJI ellos. Entonces, lo firman mucho mejor. El otro día lo estuvo mostrando. Del dron explotando, ¿se acuerdan? Sí, pero no saben vender rockstar los chinos. Porque no le gusta el rockstar al chino. No, no. Es más colectivista toda la mirada ahí. El rockstar es capitalista. Ese. Incluso su líder dejó de ser tan visible como era antes. Xi Jinping. El dictador eterno. El hombre que pudo. Qué palabra fuerte, dictador. Eterno. La constitución china, yo la leí una vez y dice... China es una dictadura democrática, dice. Literal. Porque, viste, allá la dictadura del proletariado tiene como buen visto semántico. ¿Y lo leíste en chino o no? Un chino. ¿Y lo leí? ¿Y lo leí? Un chino. No hace nada. Que flamee, por favor, el pabellón rojo. Rojo sangre, fuerte. Esa es la letra del himno chino. Son bárbaros porque te dan cosas y no te piden nada a cambio, según el presidente. Himno chino, letra. Bueno, igual ganan toda la mesa de Shanghái, te quiero decir. Bueno, por empezar, tiene un nombre el himno chino. Se llama Marcha de los Voluntarios. Ya, y está basado en un discurso de Sun Johnson del año 1924. La música, tenían otro himno, hasta que, claro, llegó Mao y dijo, discúlpeme, esto lo vamos a cambiar de forma. Habla de los tres principios del pueblo. A ver. La letra... A ver, a ver, a ver dónde la pone. Wikipedia, la letra del himno chino en chino. O sea, tiene cierta coherencia, no una página en español, ¿no? Acá está. Dice lo siguiente. El fundamento de nuestro cuerpo con el cual establecemos la república, con el cual avanzamos a un estado de paz total. Oh, ustedes guerreros, por el pueblo estén a la vanguardia, sin descanso de día o de noche. Sigan los principios, juren ser dirigentes, juren ser valientes. Be brave, me encanta. Obligados a ser dignos de confianza, obligados a ser leales, con un corazón y una virtud, llevamos a cabo todo hasta el final. Bueno, me gusta que estén obligados y aliendo de los voluntarios, ¿no? Me... creo que es muy moderno el rojo con estrella amarilla. Sí, lo podés usar 300 años, nunca quedó. Sí. Nunca quedó más. Es un clásico, vamos. Muy disciplinante, ¿no? Porque no juran morir con gloria como juramos nosotros. Ya la tienen. ¿Y te parece que hemos muerto con gloria o siempre humillados y haciendo cosas horrendas? Sacá cabral del medio. Claro, claro. Hablemos todo lo demás. En el día que hablemos, morimos con gloria o no. En el día de ayer, ya que estás ante así, se lo presento también, es algo cortito. Se presentó el beta del Premiere. El Premiere es el sistema de edición madre. El primero fue el Avid, que ahí mucho era muy profesional, casi ni trascendió a los seres humanos comunes. Pero el Premiere fue una de las primeras. Si sabías manejar Excel, sabías manejar Premiere. Dos cosas difíciles para hacer. Era como el Photoshop. ¿Viste que el Photoshop? Si voy a usar el Photoshop, me podías hacer un carajo porque era dificilísimo. Manejar capas, un montón de cosas que no podías hacer con Photoshop. Y decía, pero si Wanda lo hace. Si tiene a alguien, no lo hace ella. Ayer la vi a Wanda. ¿La viste? Ahí está, sí. Yo la vi también. En otras circunstancias. Potentosa. Potentosa. Parece una madre rusa. Y estaba con Zaira. Uy, qué dupla. Sí, qué dupla, ¿no? Qué perversión por todos lados. De los mejores memes de Internet. Wanda y Zaira. Sí. Coincido. Pero no quería hablar de esto. Quería presentarles esto que han presentado la gente de Adobe. Reunidos otro año más junto con su herramienta Firefly. Con NVIDIA. Todo esto es gracias a un desarrollo que han hecho junto con la gente de NVIDIA. En software, no en hardware. Mirá esto. Vos tenés una toma hecha, ¿no? Entonces, si me quedé corto. Entonces, agarrás la toma que tenés hecha. La estirás y te recrea. Te estira la escena. Voy a poner así. Vos tenés la escena hasta ahí. La estirás, pero no es que filmaste de más. La crea. La haces de vuelta. Toma los caracteres. Toma los protagonistas, los autos, el lugar, lo que quieras. Y le podés ir poniendo. Inclusa, en este caso, te están mostrando como una película de época. De golpe el tipo se levanta y la pasan a la época de ahora. Le ponés, bueno, pará, está entrando un bar moderno, un motel, lo que sea. La toma, papito, ¿eh? Pero es una continuidad de lo que vos ya tenías filmado. Sí, pero los colores. Muy increíble. Lo que yo no sé, ellos dicen que esto que están mostrando acá en este video es de verdad. No filmaron aparte. Es bastante... La verdad que Adobe se zarpó con los anuncios de ayer, ¿eh? Sí, sí. Se fijaron varias cosas de mucho vuelo, muy prometedoras. Esto es increíble. Si realmente es como dicen ellos y no habría por qué no creerlo. Es como Gao que dijo, a mí nadie me llamó. Es como él nomás diciendo, no, no, los robots andan solos. O sea, nadie miente. Pero es muy loco. Si lo que acabamos de ver es haber filmado algo y estirar nada más una columna y que se cree la continuidad de la película. Porque hoy en día es como... Está bien, serán 10 segundos, 30 que se puede estirar, pero en algún momento va a ser una hora. Vas a sacar una foto de la protagonista y decir, estirás y decís, divertite, papi, ya vuelvo. Te dicen más cuadros, menos frustración. No, la fotografía que tiene es maravillosa. Es un concepto de lógica rarísimo. Imagínense todo lo que hay que pensar para decir cómo continúa algo. Porque, miren lo que te digo, generar algo de cero es complicadísimo. Es hiper complicado. Pero más difícil es seguir algo ya comenzado. Porque tenés que tener unas variables que ya están. La cara, por el momento, mantener que el actor siempre sea el mismo. Después que la iluminación sea la misma. Que no te aparezca de golpe que estás viendo una película. El estilo conceptual, estético, más que nada, que venís laburando. Si todo esto es generado y no filmado, esto es una locura. Y aclaraba, ¿no? Si querés para completar un music track. Muy potente. Después también sacaron otras herramientas que, a partir de una imagen generada por inteligencia artificial, te hace la proyección en 3D de esa imagen usando la técnica de Gaussian Splats, que es una técnica muy moderna. Entonces podés generar rotaciones de cámara. La verdad, la combinación de inteligencia artificial con las nuevas técnicas de computación gráfica, se va de tema esto. Se va de tema. Me querían hacer creer que el humano iba a ser más feliz ayer. Ya volvemos. Maldición va a ser un día hermoso. Opa, le pregunté, le pedí, pero para la duda le pregunté. Estábamos hablando, ayer le hemos compartido. Bueno, lo saludamos más formalmente, Santi Ciri, con nosotros. ¿A qué que se iba a decir? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está, hola, buen día. ¿Cómo estás? Claro. Estoy medio dormido todavía. Y de golpe la cámara le quedó acá, ¿no? Me acuerdo una vez, fui a hacer una nota con, no, no importa, fue así, con la soga, en un lugar del planeta, no era la Argentina. Y habíamos estado así, y de golpe dijeron, che, hay que ir a un canal. Y estábamos en un estado lamentable de marihuanados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y siempre la cada vez que le hacía una pregunta, se veía la cara así, y de golpe se veían en el monitor y decían, ah, tengo que responder. Perdón. Está muy bien. No es el caso de Santi, que está suavemente saludable. No, yo, el ibanado, Dios me libre. Estuve en una charla con una persona muy interesante, ¿no? La directora, casi la líder, ship de los equipos de Google de inteligencia artificial, muy interesante. Sí, Pilar, ¿no? Lingüista, en Silicon Valley, había tenido una compañía de agentes virtuales. Sí, uno de los primeros que se la habrá comprado Google. Sí, mira, no puede ser. Perdón, Santi, ¿qué de agentes virtuales? Digo, para mí que por ahí no entiendo tanto el... Nuestros metrólogos, nuestro... Ok, eso es agente. Claro, personas de realidad virtual, de inteligencias artificiales con las que interactúan chatbots. Y nada, y un día vino el señor Billetín, seguramente, y le dijo, usted tiene que... Yo creo que tenía una de chatbots, uno de los primeros chatbots. Sí. Interesante. A ver, Google está ahí queriendo en una carrera con Meta y con OpenAI, que es un proxy de Microsoft a esta altura de las circunstancias. Este, y... No sé si fue insultante o fue, pero estuvo muy bien. Y bueno, es un tema tremendo, porque se están parejando mucho las diferencias de capacidades intelectuales de estos sistemas. Sí. Y ya es una carrera que... Hay algunos que dicen, bueno, por ahí dentro de dos, tres años, son todos más o menos lo mismo, todos piensan igual, son todos súper inteligentes. Y en qué se distinguen, ¿no? En qué se diferencia un producto del otro. Yo otro día hice algo que después me sentí un tarado, porque no podía creer que me estaba divirtiendo con eso. Entonces, puse acá GPT-4, o uno, uno, ya no me acuerdo cómo me llama, hablando. Sí. Y Copilot, que ahora habla de Windows. Entonces tenía el teléfono y la computadora. Y me pensé divertido. Entonces le dije al teléfono, bueno, teléfono, vos tenés que defender que sos un teléfono y que es mucho mejor que una computadora. Y a Copilot le dije, cuando te hablen, en tu charla vos discutís a favor de las computadoras, que los teléfonos no son buenos. Y empezaron, es medio difícil coordinarlo para que empiecen a hablar, pero cuando lo lográs... ¿Sabes por qué? Me enteré el otro día por qué le pusieron O1 a Chad GPT-4. Es rarísimo el nombre, ¿no? O1, estos modelos. Y en Estados Unidos, cuando vos obtenés la visa de trabajo, hay una visa, que es la visa de los genios, de las mentes brillantes, que es la visa O1. Y la visa O1 está definida en el Código Legal Americano como An Alien of Extraordinary Abilities. Esos usan alien para referirse a los extranjeros. Y aparentemente Chad GPT se llama O1 porque es un alien de habilidades extraordinarias, como suponen. Me gusta, me suponen. Podría aplicar a David Bowie perfectamente. Esta la vio venir David Bowie. David Bowie dijo en el 99, esto es un alien que está llegando y apenas ha comenzado. ¿Sabes que él trajo una nota de los 90, 80? De los 99, sí. No había salido ni el iPhone. Y David Bowie le dice, le estaban hablando sobre el arte, la música, y David Bowie le dice a su interlocutor, un periodista, le dice, esto igual en algún momento va a cambiar radicalmente, vamos a empezar a transaccionar de otra forma, la gente se va a dar como archivos de información. No, la reentendía David. Sí, y decía, va a traer cosas maravillosas y cosas horribles al mismo tiempo. Y fue el primer artista en tener una página web. Sí, y ¿sabes que también Bowie en esa época, en los 90, se financió, hizo un bono, el bono Bowie, para levantar 80 millones de dólares y vos tenías por 10 años las regalías de sus canciones. Y fue un bono que tuvo un rendimiento espectacular. Si vos lo comprabas, hiciste como 15% anual en regalías de David Bowie. O sea, fue un artista que se tokenizó en la década del 90. O sea, tendría que financiar alguna finquita, alguna cosita, estaría con algún proyecto. Ahí, supongo que por algo necesitaría el dinero adelantado. Y mucha gente, el bono se vendió exitosamente y la gente compraba el derecho a sus regalías por 10 años. Sí, me aburro. Sí, muy inteligente Bowie. Paso adelante. Sí, muy inteligente. Siempre un paso adelante. Ya no serán artistas tan así. Tan así. Que exceden la música. Era marciano Bowie. Ese es el tema. No era marciano Bowie. Pero a Marte llegaremos algún día. ¿Quién no leyó cuando era joven? Ahora, ustedes no leen tanto, ¿no? ¿Cómo se perdieron en esa época del lobo estepario? ¿Cómo se perdieron todo ese tipo de cosas que había que leer cuando uno era joven? Pero hemos leído a Bradbury, en donde termina diciendo, y por primera vez se ve reflejado en el agua y vio al primer marciano. ¿Vos sabés que en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, en esas tres pilares de cemento que sostienen la esfera, en uno de esos pilares está enterrado Crónicas Marcianas de Bradbury? ¡Guau! Sí. ¿Sabés que yo era la voz del planetario? ¿En serio? Claro. Bueno, estaba... Me encantaba grabar eso. ¿Habría que decirle al intendente de la ciudad que haga con el planetario como el Sphere de Las Vegas? Yo propuse tantas cosas para hacer ahí adentro. ¿Te la tiraste esa? Yo amo los planetarios. Y... Amo. Tendría que ser como... Aquellos que vieron planetarios modernos, donde están en 3D, donde ves que el Big Bang como explota... ¿Hay espectáculos para planetarios? Hay empresas que se dedican a hacer espectáculos para planetarios. Está buenísima, la pantalla esférica. Claro, podés poner una esfera tipo Las Vegas, funcionando igual, en algo un poco más reducido. En la de Nueva York, que está al lado del Museo de Naturales, creo, está en la esfera, se ve, está el edificio viejo, y al lado está esa esfera redonda que es el planetario. Estaría bueno que tenga... A mí me gustaría que más afuera, que como que haya un ojo, una cosa así con LEDs. Igual súper moderno, ¿no? Al que se le ocurrió esto en los 60. Sí, un genio. Es espectacular. Alguien puso un ovni en el medio de Buenos Aires. Un ojo de mosca. Para mí siempre fue un gran micrófono, ¿no? Un gran micrófono. Yo siempre lo vi ahí. Yo siempre lo vi como micrófono. En el lugar que canta lo vi siempre como un gran micrófono. A mí me daba aire de micrófono. Yo vi Hugh Lewis and the News en un planetario. Sí, estará el aviso por ahí dando vuelta, Hugh Lewis and the News presentando Sport en un planetario. Claro que en los 60 esto debe haber sido casi una crónica marciana, digo, tenerlo acá, ¿eh? Ahora lo ves y decís, bueno, está bien, pero... Seguro los vecinos protestaban y cartas de lectores. Igual lo pusieron en un lugar donde no jode vecinos también. Es espectacular. Es una cosa más linda de la ciudad. Y de noche prendido es hermoso. La verdad que pasar por ahí... Sí, está muy bien, pero podríamos haber hecho otro tipo de... Hay que comprar un planetario... El planetario es lo que está en el medio, es la máquina. Claro. Tenemos que cambiar la que tenemos. Tenemos que poner una de las nuevas que están mucho mejores. Llámame a Macri. No, Mauricio no, el otro. Ahí está, ya lo arreglo. Igual, bueno, tiene que ver con el espacio lo que ibas a contar y tiene que ver con Bradbury. Sí, estamos todos emocionados básicamente porque el cohete se estaciona. Va a marcha atrás y lo agarran estos garfios de metal. Nunca mejor dicho, el cohete se estaciona. Estaciona a los maestros. Es realmente fantástico. Todo internet estuvo emocionado viendo cómo el cohete de Elon volvía... ¿Sabés qué? Con un centímetro de precisión. Sí, sí, un centímetro. Un centímetro. O sea, realmente el cálculo de esos algoritmos es... Ahora, la razón por la cual... Imagino todos diciendo, no, sí, va a llegar... ¿Viste? Mientras iba cayendo, llegó, 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 llegó. Es absolutamente bizarro lo que hemos visto. Una de las razones por las cuales va a funcionar de esa manera es que esto va a permitir que se recargue el combustible y que pueda volver a salir para que la humanidad pueda ir de Córdoba a Japón en media hora, como prometió Carlos en la década del 90. Bueno, realmente estamos yendo hacia ese mundo. Y eso va a implicar una drástica baja en los costos de mandar materia al espacio. Perdón, me emocioné. ¿También está por morir? Me emocioné. Me emocioné. ¡Churú! Sí, Santi. Si pasa eso, nunca nos saquen del aire, ¿eh? Sigan, sigan filmando. Sigan filmando. Tomo el rating. Sí, 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 sí. El costo por kilo para mandar algo al espacio era alrededor entre 10.000 y 25.000 dólares. O sea, yo tenía un satélite y pesaba 10 kilos, multiplicaba eso por... Claro. O sea, es fácil mandar algo al espacio, solo que es muy costoso. Claro, vamos a hablar de toneladas ahí, imagínate. Cada gramo, los materiales, hay pocos lanzamientos. Y encima tenés que pedirle que lo cuiden. Claro, claro. Y después que salga al espacio y que no se rompa nada. Bueno, en definitiva, es bastante caro. Acá tenemos como la estadística, esa línea roja, es más o menos lo que implicaba el costo... Precio NASA. Precio NASA. Precio Estado. Precio Estado. Acá con la tuya contribuyente, bueno, o al menos los contribuyentes del norte, el costo de lanzamiento promediaba entre los 10.000 y los 15.000, 25.000 dólares. Y de repente, entró el privado, llegó Elon Musk, y a partir del diseño de cohetes más grandes, radicalmente más grandes, como el Starship, que es prácticamente un edificio de 70 pisos, y al mismo tiempo, al generar más lanzamientos, porque pensemos que si ahora el cohete es reversible y vuelve al mismo lugar desde donde se lanza, no tenés el costo de traslado, de ir a buscarlo, de esto, lo otro, potencialmente estamos proyectando... Ni siquiera volvían antes. Claro. No se podían usar de vuelta. Caían y... Pará, decimos antes, hace cuatro años. Sí. Estamos realmente en un punto de inflexión potente. Se estima que la baja de costos de mandar cosas al espacio a partir de estas nuevas tecnologías y el cohete es reversible y que lo lanzás todo el tiempo, va a llegar hasta casi los 200 dólares el kilo. O sea... Te cobra más Amazon. Calperín te cobra más para ese libro. Auditen ya la NASA, ¿eh? ¿Viste, compraste un libro en Mercado Libre? El envío sale el doble que el libro. Sí, es rarísimo eso, todo esto. Pero bueno, este... Bueno, 200 dólares. 200 dólares el kilo. Uno, qué sé yo, uno puede sacar los kilos que tiene uno y calcular cuánto cuesta mandarse uno mismo al espacio. Es el 1% de lo que salía antes. Sí. Se viene una avalancha de emprendimientos, de startups, de compañías de garage, porque ya no son compañías que requieren millones y millones de dólares, que van a empezar a decir, bueno, empecemos a tratar de entender cómo mandar cosas a la Luna, mandar cosas a Marte. Y la verdad es que esto va a contribuir a una drástica baja. Ya hay algunos equipos, incluso en Argentina, que están pensando hacer robotitos para la Luna o participando de competencias que organiza la NASA y SpaceX. Bueno, el otro día vino un arquitecto argentino, pero vive hace muchos años en Boston y trabaja en la universidad y se dedica a la arquitectura espacial. Espectacular. Vino para Nardiala. Mirá. Y lo trajimos y nos estaba contando que ya le están encargando, bueno, a ver de dónde sacamos para hacer cemento en la Luna. Entonces, un arquitecto independiente. Bueno, nuestro comandante supremo Elon Musk el otro día se despachó con un tuit dando detalles económicos de lo que implicaría hacer una civilización en Marte. Y tiró los números que me los anoté porque la verdad es que son números... Es interesante cómo piensa este pibe porque de repente te das cuenta que está calculando a gran escala un poco todo. Dice, construir una ciudad en Marte que pueda crecer por sí misma... O sea, si vos querés armar una ciudad, él está calculando que va a ser un millón de toneladas de materiales que hay que mandar para allá. O sea, ya estamos bajando drásticamente el costo de envío por kilogramo, hay que calcular más o menos para el envío de un millón de toneladas, eso llevaría aproximadamente trasladar un millón de toneladas a Marte, él calcula entre pitos y flautas el equivalente a un trillón de dólares, one trillion dollars, que sería un billón... A Marte. A Marte. Un trillón de dólares de envíos. Una cifra, él dice que eso es una cifra imposible dado que el PBI de los Estados Unidos es de 29 trillones de dólares, por lo cual estaría básicamente financiar una parte tan considerable del PBI de los Estados Unidos, es el doble del PBI de la Argentina eso, no es para cualquiera, pero si la tecnología de cohetes mejora mil veces el costo para lograr una colonización sostenible en Marte bajaría alrededor de mil millones de dólares, o sea pasaremos de un trillón a mil millones para armar una civilización o una pequeña ciudad. Él tiene mil millones para dar. Claro, eso a él le alcanza, él lo puede financiar ahí. ¿Y el intermedio Luna no está pensado? Bueno, la Luna tiene un tema que tenés... Nunca escuché que alguien me va a decir. Mirá, yo te recomiendo Saavedra, pero si querés la Luna... Tiene un tema que son 28, el mes lunar son 28 días, son ciclos de 28 días, 14 días de día, 14 días de noche, y cuando es de día son 170 grados de temperatura y cuando es de noche son menos 200 grados de temperatura. Pero, ¿podemos hacerlo por debajo? ¿Un otoño no tiene? Claro, hay que encontrar una cuevita. Este arquitecto decía que a lo mejor lo más lógico iba a ser estar por debajo. Por abajo, ¿no? Sobre todo hasta que entendamos bien lo de las radiaciones y todo eso. Pero la Luna es hueca. No sabía que la Luna era hueca. No tiene un centro sólido. Este, no, bueno, acá ya estamos, tráiganme el aluminio, este, son teorías, medio esotéricas. Ah, claro, no lo sabía porque no es cierto. Pero, pará, hay un paper de la Unión Soviética. ¿Hay un paper de la Unión Soviética? Ah, me encanta. Año 67. ¡Oh! Picante para los vuelos espaciales. De Hollow Moon. Busca Hollow Moon, la Luna es hueca. Bueno, pero hay un tema de Decay muy bueno por eso. Hollow Moon. Pink Floyd hizo su mejor disco con toda esta información. Este, la Luna, si vos mirás los cráteres, ningún cráter tiene más de 5 kilómetros de profundidad. O sea, son cráteres relativamente, tenés muy anchos, muy chiquitos, pero no son muy profundos. Igual 5 kilómetros, Santi. Te presto atención, yo, mientras. Bueno, te exageré por ahí 5 kilómetros. Pero no tienen mucha profundidad. Sabía, se entiende. Este, y lo que dicen estos soviéticos es que hay amortizadores adentro, que la Luna por ahí viajó por el espacio y el tiempo y caían los meteoritos. ¿En serio lo estás escuchando? Sí, me encanta el tema, me fascina. Si la Luna amortizaba los golpes, por eso no tiene cráteres muy profundos. Y muy parejo, además. Y además, ahí está, ahí está la teoría. Y además, fíjate que la Luna está colocada justo en un lugar ese. Vos estás colocada. 400 veces más chiquita que el Sol, pero justo tapa perfecto el Sol en la Tierra. ¿Cuáles son las posibilidades de que justo en un eclipse lo tapa perfecto al Sol siendo 400 veces más chico y estando 100 veces más cerca que el Sol? Acá hay algo raro. Sí, sube el volumen de acá. Vamos a preguntar a alguien que sepa. Igual, perdón, me dice insólita teoría. No quiero bajar un poco la teoría de los rusos, pero... ¿Qué me dice para que no me hable? Aparece un ser lunar. Sí, que no me habla Copailón. Yo creo que la Luna no se la puede descartar del todo esta teoría. Ahora, Santi... No, pará, pará, pará. ¿Es cierto que hay una teoría que dice que la Luna es hueca? ¿Cuánto de verdad podría tener esto según tus investigaciones o research? La idea de que la Luna es hueca proviene principalmente de teorías de la conspiración y de la ciencia ficción. No hay evidencia científica sólida que respalde esa vibración. Esto está respaldado por la NASA, ¿eh? Esto está bancado por el imperialismo yanqui. Ah, eso está. De hecho, hay una conferencia de prensa de Buzz Aldrin y Neil Armstrong cuando llegan... ¿Ves que sentíamos como hueco? Como si hubiese un sótano abajo. Ellos decían que llegó, aterrizó el coso lunar y hacía así, temblaba la Luna. Como cuando estás arriba de una cosa hueca. De una cosa hueca, sí. Y la NASA les dijo, muchachos, esto, shh, muzarela. Pero ¿y por qué lo que se harían? ¿Por qué? Claro. De la misma forma que dicen que hay planetas gaseosos. Y nadie dice, no, a ver, no digan que no tiene gas. Porque no estamos preparados para entenderlo. Ahora, nos vamos a poner un poquito más serios. Sí. Hubo otro lanzamiento la semana pasada. Sí, claro. Importantísimo. De una sonda de la NASA que está yendo a Europa. ¿Cuántos años va a tardar? Y llega en el 2030. ¿A dónde va? A Europa. A la luna de... A la luna de Júpiter. Es una de las lunas de Júpiter. Júpiter tiene como 14 lunas ahí dando vueltas. Pero esta, Europa, es el único lugar en todo el sistema solar que tiene agua debajo de la superficie. Esto ya está chequeado. Esto sí lo acepta el oficialismo de la NASA. Pero se supone, los cálculos dicen que hay más agua en Europa que en la Tierra. Porque en la Tierra tenemos muchas... Europa es muy chiquita, pero el agua llega hasta casi prácticamente el núcleo del planeta. Y toda agua por debajo de la superficie. Y la Tierra tiene muy poquito... O sea, el agua realmente está muy superficial. No llega al núcleo. No es muy profundo. Dicen tanto que es así que si se llegara a fusionar, se podrían hacer grandes... Hacerla hervir mucho el agua, podría generar atmósfera. Claro. No, Europa tiene todas las chances. Ojo, ojo, eh. Debe haber algunos delfines ahí dando vueltas por abajo de Europa. O algo peor. Ojo, me giro. Que no tengan nombre todavía. Es la que más chances tiene de tener cosas vivas. Esto me parece... A mí no me gustaba... La verdad que el mundo aeronáutico me importa a Trespito. No me gustaba. No me importaba a Trespito. Cuando fui a Chicago, fui a ese gran, gran museo que tienen. Era un museo tremendo. Que para algunos ya puede quedar antiguo todo. Tienen un submarino, para tener una idea adentro. Y tienen todo un tren adentro del museo. Y están las naves espaciales. Y está la primera que fue el humano. Está la cápsula. Uf. Que yo lo conté acá. Y pude entrar a la verdadera, a la que estuve. Qué locura. Qué locura haber estado... Dije, ¿cuántos días? Decía, tres semanas estuve adentro. Un lugar chiquitito para no que gana solo. En el medio del espacio. Decía, así empezamos, así estamos. Y decía, qué escalada del potencial humano, ¿no? Bueno, ahora hay dos muñecos que están atrapados en la estación espacial. Están ahí. Imaginate que eran atrapados. Si es que hablamos, ya que tenés preguntas, tenemos algunas respuestas. Y nos contaba... El arquitecto nos contó. Dijo, no, los conozco a los dos. Dice, estarán chochos de haberse quedado ganados ahí. Sí, sí, sí. Son hombres y mujeres, ¿no? Sí. Eran los que querían estar. Dice, cuando estaban con bronca que se iban a quedar pocos días. Dice, cuando se rompió, dijeron, buenísimo. Dicen que están contentísimos. No, creo que no lo pasen a buscar nunca más. Él está con una cara de feliz cumpleaños. Nunca la puso tanto en su vida, mirá. Y los otros astronautos dijeron, por fin mandaron una mina. Sí, dijo, apagá la cámara, dijo él. Y la mina dijo, señores, a que no saben quién va a mandar acá. ¿Cómo será hacer eso ahí arriba, no? Hay muchos estudios ya al respecto, sí. ¿Hay estudios? Sí, no sé por qué los he leído. Pero ya había leído Master y Johnson, algo tan viejo. No, me llamo a que yo que alguien los haga. Sí, bueno, obvio. Hasta están pensando en qué momento van a poder tener a alguien embarazado y arriba. Dicen que si los humanos crecen en Marte, hay algunos especialistas que estiman que la mutación de los marcianos, efectivamente la piel se tornaría verde. ¿Verde en el planeta rojo? Sí, hay algo de, no sé, cómo reacciona. ¿Hay algo de blanquitos y negros? Esto es todo muy H, ¿no? A chequear. Pero, eh... Pero bueno. Estamos muy cerca. Yo creo que ya faltan menos de 10 años para que lleguemos a Marte. Elon ya está armando la flota de robots para empezar a mandar allá. O sea, está todo perfectamente triangulado. Y mientras tanto, mirá, acá en la tierra están con esto. Yo desde que lo vi no puedo decir, ¿esto es verdad? ¿Esto está pasando? Esto es en Japón, ¿no? ¿Ya estamos haciendo hologramas de este tipo? Ya es Blade Runner, ¿eh? Y este, China, Japón, ahí, que les gustan mucho las pantallitas. A mí me encantan las pantallitas. Lo más loco es la total normalidad del que lo ve. Allá, no, acá, allá. ¿Pero viste que ya te pasa que todo es normal? Sí, ya te va normal. Yo en una de las charlas que doy comento le digo, miren, ustedes, siempre lo digo, espero porque siempre me lo dicen. Sí, bueno, le digo, sí, bueno, sí, bueno. Te habla, te contesta, te busca, porque sí, bueno. Es como Luis y K que cuentan en un viaje en avión. Lo tenemos cancelado, no sé. Ah, no, bueno, no, yo lo voy a defender. Que cuenta que está en un avión con una persona que pone internet en su teléfono y dice, anda muy mal. Y como dice, ¿qué le pasó a la humanidad? Que tenés internet en un asiento a 10.000 metros de altura y decís, tipo, qué cagada. Sí. Y, aprovecha, cada minuto, aprovechémoslo. Te sigo mostrando cosas tecnológicas. Por favor. Sí, esta me encantó también desde que la vi. Es el nuevo policía que han inventado los chinos. ¡Oh, qué loco este! Es un policía. En serio, en serio, está diseñado. El aviso es de la policía china. Lo van a empezar a usar. Dicen que tiene muchas ventajas con respecto a... ¿Cómo se llama? A autos y un montón de... En Robocop había una parecida a esta. Tiene esto que puede ir por cualquier lado, al ser redondo, al ser esférico. No hay ningún tipo de lugar que no pueda avanzar. Lo pueden hacer rígido. Está lleno de, bueno, de cámaras. Imagínate esto corriendo a los muchachos de la 12. Claro, un montón de bolas. Mándenos las bolas. Mándenos más bolas. Claro. Eh, nosotros tenemos bolas. Vos tenés bolas. Ahora vas a tener bolas. Esto, la verdad que China, la tecnología al servicio de la vigilancia es... Mirá, nada. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, todo terreno el bichete. Parece una lustria. Qué cagazo. ¿Y le podés poner rifles a los costados? Tiene. Tiene teaser, tiene... Eso ya tiene teaser, pero si tienen para disparar dos alambresitas, tienen para disparar una con pólvora. Los chinos no tienen ningún tipo de restricción a la hora de hacer estas cosas. Me pasó algo re loco. Y pónganlo, saben que me la paso traduciendo con inteligencia artificial, artificiales, textos, todo. Y me la paso buscando. La verdad estoy todos los días buscando cosas así. Cada vez que quiero traducir algo chino, cada vez que quiero placas como esta, cosas que no funcionan. A mí me está pasando algo en la investigación de la inteligencia artificial que cada vez más estoy cayendo en sitios y productos chinos. Y está muy palmo a palmo la competencia de la IA generativa. De repente IA generativa china para hacer videos que funcionan mejor que las occidentales. Yo te propongo, lo habrás hecho. Cuando entren a... Vean el consumo de internet. Ustedes no pueden ver el consumo que está teniendo del traspaso de datos. Como tu teléfono, sin que vos le diga nada, traspasa más o menos datos. Cuando vos te compras un celular, los primeros tres días hay un gran traspaso de datos. Porque está subiendo, bajando, actualizando. Entra en una página china y fíjate el traspaso de datos. Sí. De golpe ves que... Y le decís, pero para qué está pasando. Y vos decís, bueno, estarán... Ellos estarán chupando. No, no, full. Full 1984, China. Eso es más serio que decir que la luna es hueca. Ah, no nos queremos ir. Porque nada, no sé qué. Si nos caen las primeras, no sé qué. Santi va a ser papá nuevamente, así que... Sí, bueno. ¡Felicitación! Está contento, está con una sonrisa. Claro que sí. Esperemos que Serena, el día de mañana, cuando viaje a Marte, pueda ver esta columna en el YouTube marciano. Claro, sí, sí. No, en la parte oldies. Sí. Es solo blanco y negro y 2D. Hablando con la inteligencia artificial de su padre. Tipo Superman y Jorel, cuando va ahí. Le iba a decir, mi papá se encargaba de cosas de viejos. Hablaba de cosas de viejos. Pero por suerte nos dejó ese Bitcoin. Y este chip. Felicidades a vos, a la pareja, a todos. Muchas gracias. Ahora te digo, te doy para que la hagas socia de boca. Sí, no, fundamental. Fundamental que seas socia de boca. ¿La otra es socia de boca? Sí, la familia... No, la otra, mirá, la intenté hacer... Pero la otra, qué nombre. Mi otra hija, Roma, la intenté hacer hincha de boca, pero se me revela, se me retoba. Y acá... A lo mejor en estas semanas de que le dijiste que cuando te dan hermana no es el mejor momento para afiliarla. Si le dijiste que estaba Fabra todavía en el plantel, puede que se niegue. ¿Cómo que te hiciste a River? Sí, mirá, ahí, le muestro el talco. Eso sería terrible. La foto de América. La cara de la bruna. Bueno, ya volvemos. Las mañanas son de maldita. ...y no, el morocho que lo están viendo ahí tocar la percusión. Y de fondo está el amigo Paul Weller, como si nada pasara. Ah, era Paul Weller, ¿no? ¡Ah, ok! Se padecía mucho, pero bueno, William Bell, si no lo tiene, ha sido... Es, tiene 85 años, un gran cantante de Soul en la década del 60. Y a los ingleses les encanta rescatar, ¿viste? A estos, digo, viejos leyendas de los Estados Unidos. Y se traigan, si los escuchamos con unos chicos, los robamos casi todos. Para él no son las 9 y 41, para él serán las 5 y 41, supongo. O las 4 y 41, las 5 y 41 serán. ¿Qué suele estar? Nosotros dijimos, no es necesario. No es necesario. Pero vio que volvió ayer el chiquitín y habrá dicho, mirá cómo me virlaron en el laburo. Está en San Francisco, está trabajando. Fue por algo, la verdad, que súper interesante. No sé hasta cuánto puede contar, pero se lo vamos a preguntar ahora. Sebastián Davidovsky, que está en la mismísima Bahía de San Francisco. ¿En qué hora es? En estos momentos, las 5 y 41, exactamente. Cuatro horas menos. Mamita, no era necesario, Seba. Pero, no, yo le dije a Pam, lo que el programa necesite. La verdad que fue, le dije, si es a las 4 y media, es a las 4 y media. No, no, te agradecemos, te agradecemos. Necesitábamos ayer, pero bueno, no importa. Y, sí, ayer era, el día era el día. ¿Cuándo llegaste? Perdón. Llegué ayer al mediodía, después de un periplo, creo que son 8 horas, a Miami y 6 horas después de Miami a San Francisco. Con 2 horas de espera en el medio, haciendo migraciones, en una cola que nunca avanza, con un señor que no le importa si quieres, estás entrando a los Estados Unidos. Todo, y en el asiento del medio de 3. En el asiento de 3, en ambos casos. No hay asiento de 3. Los del medio. En el medio. Viene 1, 1, 1. Pero esa parte de atrás no la conocés, Mario. Ah, es donde entran la otra gente, la que siempre me preguntan, claro, siempre digo, ¿qué mierda habrá de atrás de esa costina que habrá? Incomodidad, veo. Asientos de A3. Duro. ¿Y cómo estás con el jet lag? ¿Estás despierto ahora? En este momento estás a todas las luces. Estoy como, claro, raro. No sé si mis ojos están bien, pero... Sí, sí, sí. Estoy despierto y afeitado, la verdad. Sí, sí. No, no, la verdad que dormí bien, estaba muy cansado, como que traté de estirar un poco para tratar de dormirme más a la noche, no tratar de irme a dormir tan temprano, pero te pega, ¿viste? Son 4 horas, parece que no, pero pega. Sí, y con un viaje matador, ¿no? Que te va cambiando, ¿viste? De arriba de un avión no comprendés muy bien cómo está el tiempo. Bueno, ¿podés contar por qué estás en San Francisco o no es algo que no podés contar? Puedo contar el macro, todavía no el micro, si querés. Ok, dale. El macro, yo vine a un evento de WordCoin, no sé si conocen, creo que alguna vez se habló mucho. Sí, sí, claro que conocemos. De WordCoin. He hablado mucho. Y por eso me gusta, que no hay que hacer tanta presentación. Pero básicamente va a haber un evento, va a ser mañana, en realidad, el evento principal, donde, entre otras personas, va a estar Sam Altman, que a la vez, obviamente, es el dueño de OpenIA, que a la vez es el dueño de WordCoin, donde van a presentar innovaciones en esto que es, como si querés, el amortiguador de los efectos de la inteligencia artificial que la propia OpenIA está desarrollando, ¿no? Que es cómo hacemos para hacer una prueba de humanidad que demuestre que efectivamente hay humanos detrás de ciertas operaciones. Para eso, como hemos visto acá, acá no, allá, en Buenos Aires o en distintas partes, están llevando a cabo métodos que son bastante polémicos, como por ejemplo el registro del IRIS, darle plata a aquellos que accedan a registrarse el IRIS, y están avanzando mucho, incluso con muchos convenios con empresas, que en definitiva, no sé si es eso lo que van a presentar, va a ir por ese lado, pero en algún momento seguramente muchas empresas que usamos habitualmente, uno puede pensar desde Discord hasta tiendas de comercio electrónico, con los cuales WordCoin ya empezó a hacer convenios, en algún momento seguramente sea obligatorio que vos hagas algún tipo de prueba de humanidad para poder utilizar esas plataformas, ¿no? Eso es básicamente lo que van a contar, una de las cosas que van a estar contando. Blade Runner, se fijaron en el ojo si era un humano o un replicante. Claro, si yo antes veía las imágenes que estaba pasando con Santi, que estaba pasando esos hologramas, decía Blade Runner, bueno, acá también, estaba pensando un poco exactamente en lo mismo. Así que va a ir por ese lado, y con el condimento me parece también interesante de, bueno, que va a estar Sam Altman, que hoy, así como vos decías, viene un importante empresario de la Argentina, dentro de unos días... El otro, digamos. ¿Estás a Sam Altman o el otro? Sí, exacto. Son dos claramente... Sí, escuchar a esta persona es interesante. Sobre todo hablando de un tema como WordCoin en Estados Unidos, que no se puede hacer, ellos no pueden hacer este tipo de operación en Estados Unidos. Así que, ver cómo lo cuenta, cómo se lo dice en algo en donde la justicia no lo habilitó a que tome estos datos. Claro. De hecho, acá, mismo San Francisco, es una empresa, digamos, oriunda de San Francisco, con muchos problemas, incluso para operar en el propio lugar desde el cual surgió, con otros problemas en Europa también. Por ejemplo, este es un evento muy latinoamericano, no vienen muchos periodistas de Europa, sobre todo porque se calcula más o menos que la Argentina es... Bueno, algunos dicen más o menos, no está oficialmente dicho, pero más o menos un quinto o un sexto de los usuarios totales de WordCoin en el mundo. O sea, fíjate cómo penetró, andás a ver... Uno puede pensar varias cosas de por qué penetró tanto en la Argentina, desde la crisis económica hasta el interés siempre por tratar de esquivar alguna restricción por el acceso a divisas o al tipo de cambio. Pero realmente acá, vos ves, has llegado a ver filas largas, larguísimas, para escanearte los ojos, ¿no? Entonces, bueno, acá evidentemente hay un interés. Incluso vinieron a Argentina a pedirle a varias empresas locales argentinas a que hagan auditorías de su ORB, que es ese sistema que es el que te escanea el iris. Así que hay como toda una especie también de ecosistema local. Tiene un buen nombre, tiene un buen nombre, ORB, ¿no? Este es nuestro ORB. O sea, aparte, si lo ves y es como... Un ORB. Te da un poco de impresión. Sí, sí, te da como un poco de... Sebas, mirá lo que es esto. Sebas, ¿has estado antes en San Francisco? Estuve dos veces, había estado dos veces para... La última hace 10 años y la otra hace... Bueno, esto se viene muy bien. Porque San Francisco ha cambiado mucho. Las grandes empresas se están yendo por una cuestión de costo. Es carísimo. O sea, se ganan muy buenos sueldos, pero es tan caro vivir que es como ganar varios sueldos. Y muchas empresas se están yendo. Y San Francisco me contaron, yo hace como 5 años que no voy, pero que está como más vacía. ¿Es cierto eso? Que se ve como una ciudad ahí tranquila. No vive nadie acá. Bueno, eso... A ver, las dos cosas... Si vos me decís cuáles son las dos características principales que sentí apenas llegar a San Francisco, que es una ciudad sin ruido... O sea, completamente sin ruido. Y eso mucho tiene que ver la movilidad o la electromovilidad y los autos que claramente no van a combustión, o que son híbridos o que son eléctricos. Y se nota muchísimo que no hay ruido. Eso como primer tema. Y lo otro es que realmente está vacía. Ayer estuve caminando un martes por, no sé, por Union Square, o sea, por el distrito financiero, o sea, por los distintos lugares. ¿Tiene que estar ardido? Nada, nada. Realmente decía, che, pará, es feriado, ¿viste? Como la sensación de feriado, realmente. Es re loco, me contaron eso, que parece una ciudad vacía. Sí, sí, sí. Y si querés, el tercer punto es esto que ya habíamos hablado, que es el tremendo olor a marihuana que hay permanentemente. Claro. Incluso en la autopista. O sea, si íbamos en la autopista... Eso es realísimo. Es como el olor del, no sé, en su momento del riachuelo, que era mucho más fuerte. El olor del aire, claro. El olor a marihuana, o sea, muy extraño, como un olor de la ruta, ¿viste? Pero olor a marihuana que venía de afuera. Y decís, pero no entiendo, estamos en medio de la autopista, o sea, no estamos en un lugar donde la gente está... O sea, es que así se vuelve en los colegios. En los colegios, claro, abren las ventanas y olor a marihuana. Los colegios... O sea, no hay nadie que no hable del tema porque es el olor de la ciudad. Es como si hay olor a frito, no sé. Eso, sí, 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 totalmente. El olor permanentemente. Hay como una nube de marihuana de forma permanente, aún cuando no estás caminando. O sea, en el auto, en la autopista, atravesando la ciudad, se siente, che, uh, hay olor a marihuana, qué raro. O sea, es extraño porque no tenés gente fumando alrededor. No, es cierto. Como también cada vez se fuma menos por combustión. Cada vez hay menos gente fumando, fumando. Porque se puede andar con la calle y todo, y no entiendo por qué hay tanto olor. Y lo otro, lo decías un poco, San Francisco tiene una característica muy especial. Es muy empinada. La verdad que subir y bajar las calles es muy cansador. Es una ciudad que hay que ser joven para vivir realmente, porque hay que encarar al Everest cada cuadra, ¿no? Y me contaron que hay, lo que decías, poco ruido porque es la ciudad con más autos eléctricos de los Estados Unidos. Y también, ¿se ve esa automatización en los vehículos? No, es, te digo, estoy completamente, a ver, hace muchos años que cubro temas que tienen que ver con tecnología, y lo que vi ayer es algo que, por lo menos en términos de impacto, más allá de que haber visto los procesos desde varios años, empresas desarrollando sus propios autos autónomos, y diciendo para 2024, y vos decías, bueno, en algún momento van a llegar los autos autónomos, bueno, llegaron. Pero llegaron sobre todo porque hay un servicio acá que se llama Waymo, que es de Alphabet, digamos, Alphabet es la casa matriz de Google, que está, inundó directamente la ciudad de este servicio de autos autónomos. ¿Así lo inundó, decís? Sí, 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 o sea, realmente caminando por la ciudad permanentemente te encontrás con Waymo, no sé si se dice así, Waymo, pero todo el tiempo estás caminando y ves autos autónomos, es como una especie de atracción turística, porque aún cuando no están ocupados están girando, digamos, por la calle, y ves estos autos que, como están viendo ahí las imágenes, no tienen conductor, que de repente la gente los pide por una aplicación, como si fuera a pedir un Uber, un Cabify o un Bibi, los pide, llega hasta el lugar, se estaciona, y apretás un botón, que es un botón de desbloquear dentro de la aplicación, y ahí podés abrir la puerta, sentarte, y el auto, que es un auto diseñado como un auto, o sea, un auto, un Jaguar modificado, te lleva hasta la dirección que vas, sin que haya ningún tipo de conductor. Ahí vemos cómo le está pasando otro atrás, ¿no? O sea, estás viendo uno que... Sí, por eso. Y hay otro atrás ya también andando. Y lleno, lleno, ahí le estaban tocando bocina porque no había avanzado. Ahora, Seba, perdón, y para la gente que está ahí, digo, el natural de San Francisco, ¿lo ve como algo, digamos, todavía así novedoso, con los ojos que uno lo puede ver, si va desde acá, digo, ¿se incorporaron al paisaje o todavía, generan esto? Supongo que sí, ¿no? Que le saqué una foto, una esquina, que alguien lo cuente, lo vea o se quede colgado mirándolo. Bueno, ya tiene como, si querés, unos meses, o sea, unos 7, 8 meses, digamos, que viene funcionando. Yo era el único que los estaba filmando, o sea, no vi nadie, porque realmente... Es sin duda, decían. Claro, es un tipo que viene de Chechenia. Están muy incorporados al paisaje. O sea, vos, no te digo que uno cada tres autos es un guaymo, no ese sí, pero sí uno puede pensar que uno de cada 20, 25 autos, veía un guaymo. O sea, permanente... Más allá de que no hay muchos autos tampoco, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco la ciudad silenciosa, mezcla de electromovilidad con pocos autos en la calle, realmente lo ves permanentemente. O sea, no es difícil cruzarse con uno. Sí lo que es difícil es bajarse la aplicación para alguien que está afuera, porque tenés que estar geolocalizado en los Estados Unidos. Tu tienda de aplicaciones tiene que estar geolocalizada en Estados Unidos. Hay un par de trucos para mentirle a la aplicación y decirle, yo estoy acá. Pero lo toman como si fuera... O sea, no es que la gente se lo toma como algo turístico. O sea, como yo ayer, que realmente no necesitaba ir del restaurante al hotel y podría haberme tomado perfectamente una aplicación. O sea, lo tomé porque obviamente dije, bueno, vamos a usar esto, que de hecho es un 20, 30% más caro. Pero dije, voy a subirme, porque realmente nunca había vivido una experiencia similar. Y es algo realmente muy novedoso. Y te da miedo. Porque de hecho vos te subís al auto, el volante tiene claramente un cartel y adentro tiene cámaras también para controlar lo que pasa, pero el volante tiene un cartel que dice claramente no toques el volante. O sea, hay como bastantes advertencias de que vos no podés tocar absolutamente nada. Y ahí tenés los sensores LiDAR, que son estos que van girando permanentemente. Y en el mapa dentro del auto te va mostrando todo lo que sucede, todo el entorno que va viendo el auto. ¿Valores? Y mirá, yo ayer me tomé un Guaymo que un viaje, habíamos probado con una aplicación, ¿cuánto salía? Más o menos una aplicación salía a 12 dólares ese viaje y con esto salía a 19, para que se den una idea. O sea, es más caro. ¿Para hacer un trayecto de cuánto hiciste? ¿10, 15, 20 cuadras? ¿O un poco más? Bueno, sí, te diría 25 cuadras. Lo que pasa es que tenés, como decía Mario antes, tenés muchas subidas, muchas pendientes, que quizás eso te hace tomarte un vehículo. Caminar en San Francisco, hay que estar aeróbicamente muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Ayer igual caminé un montón, pero ya a la noche... Sí, también, pero tenés 40 años, estás entrenado, corriste media maratón. O sea, sí, sí, sí. Estás bien para eso. Y de hecho, por eso también hay mucha gente joven y por eso hay una cultura tanto del fitness en San Francisco, ¿no? Claro. Sí, sí, había un montón de gente corriendo por los piers, que son como estos lugares, estos distintos muelles que hay en la costa. Pero te digo, o sea, haber visto esto, no sé, hay un momento que te subís y la verdad que la primera sensación que tenés es miedo. Lo primero que pensás es que se va a equivocar. La verdad, no sé, yo por lo menos pensé así. Claro. Y con el... Y es increíble como a los 10, 15 segundos ya, o 20, ya era algo naturalizado y ya estaba conversando con la gente del auto de algo que quizás ni siquiera tenía que ver con lo que estaba pasando dentro del auto. Es muy fácil acostumbrarse, así como vos decías antes, la gente que ya se acostumbró a chat chipití o a las cosas que ya te devuelve la inteligencia artificial, es muy fácil acostumbrarse a esto también. Por eso el robot taxi del otro día de Elon no causó tanta sensación en Estados Unidos, o en China que, por ejemplo, está lleno de estos autos ya autónomos. Sí, está bien. Sí, sí, claro. Muy lindo, le sacaste los pedales y ese tipo de cosas. Seba, ¿te parece conectarnos dentro de un ratito de vuelta? Digo, ya que te levantaste. Dale, dale. Sí, sí, cuando quieran y les hablo un poquito acá de campaña electoral y de cosas que están pasando. Oh, me interesa muchísimo. Ok, danos unos minutos y estamos de vuelta con vos. Dale, un abrazo. Sebastián Davidosky desde San Francisco que fue invitado para charlar realmente uno de los temas tecnológicos del momento que tiene que ver con con cómo comprobar la humanidad, ¿no? Cómo vamos a hacer para ver quién es humano y quién no. Eso es increíble, ¿eh? Sí, está buenísimo. Antes era la inversa, a ver quién es robot y quién no. Bueno, pero vamos a tener mucho tiempo para hacer otras cosas si funciona así. ¿Alguien tiene algo para hacer? Por ejemplo, ahora tiene... Yo tengo planes a la noche igual, ¿eh? Opa. Sí, tengo planes. Voy a hacer un... ¿Qué, miércoles? Sí, un showcito solo. ¿Miércoles a la noche? Sí, miércoles a la noche. Tertulia, barcito chiquito, barcito, acomodado. Mirá. Sí, lo voy a hacer y necesito la ropa de la noche. No es esta, no voy con esto. Pero no la tenía en condiciones. ¿Y entonces? Y entonces, claro, en este caso voy directamente a donde tenía que ir. Super Speed de Samsung. Si quieres te explico cómo es. Estoy muy metido en el tema. Estoy muy metido en el tema de lavarropa, me gusta. Pero fíjate lo que hice. O sea, te dejé la ropa limpia, seca, total 98 minutos. A ver, les explico un poquito cómo es el ciclo del Super Speed. Te lava una carga grande en 28 minutos. Esto es Super Sprite más Swir and Drum, que es el sistema. O sea, a tanque lleno. A tanque lleno. Te puede secar rápidamente una carga en 70 minutos. Y usa bomba de calor, reduce el uso de la energía, de la secadora, hasta un 50% y te da un secado muy suave a una temperatura muy baja. Todo esto en 98 minutos. La carga completa, la que vos quieras, lo metes todo, lo manejás del celular. Digo esto porque lo manejé realmente en serio. Lo manejás del celu, lo apagás del celu. Aparte de esas cosas que son tontas para uno, que apretás y abres la puertita, metes toda la ropa, cerrás y tenés el Super Speed de Samsung, que la verdad que es maravilloso. Si yo lo pude hacer, imagínense lo fácil que la tecnología de Samsung lo puede hacer cualquiera. Créame, en 98 minutos te lo da y te seca absolutamente todo. El otro día Seba me decía que estuvo en una charla con un espectador con Rada y estaban viendo una heladera que tenía cámaras adentro y decía que uno dice ¿para qué mierda quiero una heladera con las cámaras adentro? Dicía que estaba en el supermercado y no sabía si tenía que eso y se vio en el celular qué tenía dentro de la heladera y empezó a hacer las compras viendo lo que tenía dentro de la heladera. ¿Cuánto me queda de mayonesa? Claro. Llevé la gaseosa o no. Bueno, el Samsung le sacás una foto y le decís que te diga que tenés en la heladera así eso ya lo tienen. Esto en serio es maravilloso lo probé le pones abajo un poquito de jabón lo que vos utilices lo cargás te vas 98 minutos volvés no tiene un tipo que te la saque y te la dé porque ya sería como demasiado. Claro, sabés que dentro de hora y media va a estar en tu casa le pones ahora y cuando llegás lo tenés justo para hacer. Tengo la ropa para la noche con el super speed de Samsung la verdad maravilloso. Ya volvamos. Maldición va a ser un día hermoso. Muy bien, muy bien. Lo hacemos con el todo Seba porque si no se nos duerme. está bien. Seba, ¿qué haces? ¿Te vas a dormir ahora? La verdad es muy temprano. Sí, ahora en un rato salimos para un evento voy a ver si puedo meter una corrida acá por San Francisco en el medio. El sol está saliendo siete y media, ocho. No lo sé todavía pero más o menos, sí, más o menos entre las siete y las ocho. Por ahora no hay atisbos ni siquiera de intentos no miró el teléfono, miró por una ventana a ver cómo salía el sol. Me gustó eso. Una mirada casi copernicana. Chequea el viento con el dedo. Claro, el tipo miró las estrellas y dijo por la inclinación y los degradientes. Muy bien. Mirá el peinado que peló. Sí, sí. Ese corte lo llevaste de acá ¿es nativo o fue allá? Sí, hay hay un problema que... Hay dos problemas. ¿Cuál? Sí, los dos costados. Ah, ok. No, adquirí una máquina nueva para seguir profesionalizándome y... ¿Se la diste a quién? Y ayer la quería probar. ¿Y qué? Te auto... Ah, la compraste allá en San Francisco, te la mandaste al hotel y la probaste. Un error. Necesitaba ver qué tan buena era. O sea, no hice mucho, o sea, si ven algo desprolijo no es mi responsabilidad sino que es del profesional que me corta el pelo. Opa, ¿viajaste con... Pero bueno. Es vieja con peluquero. Es como Fabiola, como... sí, sí. Estilista, digamos. Sin voz en el país, Argentina 6 a 0 a Bolivia. Ah, bueno, conmigo en el país salimos campeones del mundo. No, no me digas. Bueno, bueno, las dos cosas son ciertas. Y la cancha de riola que estaba fea el pacto. El campo, ¿eh? Me llamó la atención. Un chiquero. ¿Qué pasó? No sé. Ah, por el recital de Paul McCartney. ¿Cuánto hace lo de Paul McCartney? ¿Hace un mes? Hace dos semanas lo de Paul McCartney. No creo que la gente salte mucho. Y no había más toda gente grande. Claro. Pero tenía huecos en el pasto. Amarillo, ¿eh? Amarillo. Sí. ¿No le anda la pantalla tampoco? No, no, la sacaron, la están cambiando, la están cambiando, la están cambiando. Sí, sí, porque no le andaba yo, fue una denuncia mía. La verdad que es un chiquero esa cancha, la verdad que es lamentable, es lamentable. Ahí quieren jugar la final de la Copa Libertadores, mamita. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Qué viste en estas 24 horas que estás allá? ¿Se palpitan algo las acciones? En Estados Unidos hay mucho de caminar por las calles y que en las casas pongan como ¿a quién adherís? Es re loco eso, ponen como carteles de ¿a quién adherís? ¿Del alcalde? ¿A quién querés para presidente? Sí, total. Se ve, a ver, estamos justo en un estado que es claramente demócrata, ¿no? Que es California. Digamos, no es de esos estados, hay más o menos siete estados en Estados Unidos que se los conoce como los swing states, que son esos estados que van cambiando de color y que te pueden definir una elección. Hoy te diría el estado que todos dicen va a definir es Pensilvania por la cantidad de representantes que otorga y porque además es un estado que no sabés bien qué va a pasar. Acá en San Francisco claramente es local Kamala Harris, o sea, ella es de Oakland que es acá muy cerquita pero es parte de California, ella fue senadora por California, fue fiscal en esta zona, por lo cual como que hizo toda su carrera política en esta zona. Pero claramente lo que ves en la televisión, a mí me gusta ver la televisión, incluso pude ver desde el avión, en el vuelo te ponen canales en directo ahora, no sé si ahora o hace un tiempo pero te podés ver los canales de noticias e ir viendo lo que van diciendo. Y hay como si querés dos ejes, por un lado está Trump haciendo mucho hincapié en el tema de la economía, es decir, con frases del tipo conmigo no había inflación, conmigo, o sea, él es fanático de una palabra que en inglés se dice tarifs que es aranceles, que no le dice impuestos, había como toda una discusión incluso que tarifas son impuestos, bueno, había una discusión respecto a ¿vas a aumentar impuestos? Un poco la idea de Trump es, bueno, voy a aumentar aranceles a los productos importados, ¿no? Esa es un poco la idea que ya la había tenido en el gobierno anterior para evitar o para tratar de generar trabajo local, ¿no? Digamos, para evitar dos cosas, por un lado, que vengan muchos productos importados y por otro lado, que vengan sobre todo productos de China, ¿no? Que es como el gran tema que empezó durante la presidencia de Donald Trump. Así que un poco el eje ayer estuvo en una convención de negocios, ¿viste? Esas convenciones que se hacen en hoteles donde los candidatos a presidentes muestran sus, digamos, van contando un poco sus cartas. Por un lado, Trump es el tema de la economía y por otro lado de las antipolíticas para el aborto o antipolíticas de transgénero, es decir, está muy enfocado en esos ejes, mientras las encuestas que igual hay que tomarlas con sumas pinzas acá, la última, la más fuerte fue la del sábado, le dan algunos puntos arriba a Kamala Harris, pero recordemos que no importa la cantidad de votos, sino que lo que importa es cuántos representantes vos vayas sumando entre los diferentes estados, por lo cual, vos podés ganar el voto popular, pero podés incluso perder las elecciones, como le pasó en su momento a Hillary Clinton. Así que, ahí está un poco la tensión de lo que va pasando, no es obligatorio tampoco el voto, por lo cual hace que, no es que vas caminando por la calle y te van repartiendo volantes o en cada esquina hay una unidad básica repartiendo volantes, pero sí hay distintos locales, ayer estuve justo en un local de Kamala Harris, en un local partidario, como entré a preguntar, les pareció, me agradecieron la visita, pero igualmente me pidió el pasaporte. Por lo que no votás, así que adiós. Me dijeron, gracias por venir, me das tu pasaporte por favor, que queremos ver tu nombre, tu apellido, de dónde venís y si realmente sos una persona que no viene a hacer ninguna cuestión. Y te pusieron el ojo, necesitamos saber si sos humano, minutito, por favor. Sí, yo te diría, necesitamos saber si sos una persona que no nos va a hacer daño a este local partidario, básicamente es eso lo que sentí. Vos sabés, yo le estaba chequeando la tapa del Washington Post ahora y la primera noticia era la que vos hacías referencia, que tiene que ver con Trump y los aranceles y hay una foto de él con Xi Jinping y las otras dos, digo, más importantes en bajada un poquitito es Kamala Harris, dice, está lista para su primera entrevista con Fox News, es uno de los títulos, y el otro, bueno, que busca apelar en este caso al Partido Republicano con el mitin en Pensilvania, supongo yo que debe ser como uno de los últimos mitines o actos fuertes de ella, por el lugar, por lo que comentaba recién y por la cercanía con las elecciones. Sí, ir a Fox News es como ir, no sé, a ver, quiero poner un ejemplo, es como para Javier Milei ir a C5N. A C5, claro. Sí, claro, exacto, es como ir exactamente al medio más opositor o tratar de quebrar la voluntad de algún indeciso que mira ese canal que probablemente quizás esté esperando información más relacionada con Trump que con Kamala Harris a quienes odian a Kamala Harris y le dicen que es una comunista socialista, etcétera. Va por ahí un poco la guerra discursiva. Pero claramente, o sea, vos decís lo de Pensilvania es el estado que todos están mirando hoy y que están todos buscando la manera de lograr votos en ese estado. Es como el estado que muchos dicen va a definir. Después habrá que ver lo que pasa, qué sé yo, con Michigan, con otros estados que quizás algunos piensan que ya están ganados y que quizás suceda lo contrario. Pero hoy están todos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para tratar de ganar Pensilvania, que es el estado que claramente vamos a estar todos mirando para ver si ese es el resultado que realmente te termina volcando la elección? Y una cosa que me decían ayer en el búnker, uno de los búnkers acá de Kamala Harris, yo le decía, bueno, pero gana Kamala Harris, gana Trump, que, bueno, obviamente ellos creen que va a ganar Kamala Harris, no había muchas dudas de eso. pero yo le decía, ¿y por qué? Y mira, nosotros creemos que las mujeres van a ser las que van a terminar votando a Kamala. Me dice, tanto, según la visión de ellos, tanto las mujeres republicanas como las mujeres demócratas quieren el aborto legal, están completamente en contra de esa parte del discurso de Donald Trump. Es cierto que Trump tiene mayoría, la mayoría de sus votantes son hombres, son varones. Y esa parte del aborto, me decía alguien ahí dentro del comité de campaña, o sea, tomémoslo como lo que es, me decía, yo creo que las mujeres van a ser las que van a terminar volcando la elección en favor de Kamala Harris por esta, digamos, antinomia que se generó respecto al tema del aborto, Trump diciendo que está en contra y Kamala Harris diciendo que va a sostenerlo aún más allá de lo que haya dicho la Corte Suprema en los últimos años. Así que, eso es lo que creen y aunque eso va a ser si querés lo que va a terminar torciendo la elección en favor de Kamala Harris pero esto es lo que piensan desde un búnker de Kamala Harris en San Francisco, después habrá que ver obviamente lo que va a hacer. Se va a andar el de Trump, tenés que ir el de Trump, hoy tenés que ir el de Trump. Hoy tengo que ir a uno, lo que pasa es que no encontré, o sea, lo estoy buscando. Acá me di... Mire. Opa. ¿Una gorrita de maga? No. Me dieron. Mirá. Es un lindo souvenir, ¿eh? De elección. Es un lindo souvenir. Sí. Me lo querían cobrar 5 dólares y le dije, pero... Bueno, tienen que recaudar para la campaña. Claro. Pero eso es muy loco, viste como... En mi país te regalan hasta la boleta para ir a... acoso. Sí. Pero eso es muy loco, ¿no? Como todos lo ven... O sea, vos entras en un local partidario y no te llenan de volar. Tomá, votá, te dicen estos 5 dólares, estos 3 dólares. Claro. O sea, está toda la venta, pero... O sea, es como parte de la recaudación de la campaña. O sea, tiene sentido también, pero no te regalan nada, absolutamente nada. Seba, la verdad que se te ve bien, se te ve contento. Muy bien. Los chicos están bien. Vos que estabas preocupado, tu mujer estaría tratándolos correctamente, Sebastián. Sí. Fuimos a cenar anoche, la verdad que divino es todo. La verdad la pasamos genial. Bueno, les agradezco, les agradezco por la mano, porque la verdad que... Nada, los chicos se extrañan, viste, preguntan. Están quebrados. No se entiende, Quebradísimo está. Están aprendiendo portugués, ahora no saben por qué, pero bueno. Vino alguien del Salvador. Vino gente de Bahía, justo ayer. ¿No preguntaron por mí los chicos en ningún momento? No, estaban haciendo capoeira. O de papá. O me o papá. O me o pai. Sí. O me o pai. Qué camarón frito, no sé por qué hablan así de tus hijos, pero bueno, qué sé yo. Así termino. Sí. Que pague el colegio, que se haga cargo de... Ya que está ahí, que llene la heladera. Yo una vez dije, no, pero entonces, que llene la heladera. Que pongas ahí. No soy celoso. Tengo más problema económico que celos. Tranquilo, se van a notar más problemas, acá está todo bien. No hace falta que nos traiga nada, en serio, salvo los discos de los Dorque, me imagino que yo no habrá comprado. ¿Qué es eso? La caja. ¿Me mandás, Dani, la captura de la foto? Ayer estaba recorriendo los piers y dije, de verdad, o sea, mandámelo para tenerlo, después vemos. Te acabo de llegar. Ya te lo mandamos, ya lo tenés. Te acabo de llegar. Y te acabo de mandar también Google Maps, cinco lugares donde lo podés comprar. Listo. Ah, ok, ok, ok. Y la captura de pantalla de tu tarjeta de crédito. Bueno, ¿caro? Sí, ¿no? No. Para mí no. ¿Comer no? O caro acá. Mirá, o sea, vamos a decir caro, o sea, claramente es ir a comer afuera. Sí, 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 comparando con ir a comer afuera, no como comer en casa. Sí, pero ayer, ponele, comí por 18 dólares. ¿Le podés saber qué? En un lugar, en un lugar bien, comí como dos tacos de pescado. O sea, comí una comida que eran como, digamos, bien, o sea, estábamos en una zona portuaria, comí pescado, etcétera. Está bien, ¿y con cerveza, con alcohol, con gaseosa? Con gaseosa, con una gaseosa. 18 dólares, ¿son 20 lucas? 22 mil pesos. está bien, está bien. San Francisco, la costa, en un lugar, que aparte San Francisco lo que tiene es muy caro los impuestos, ¿viste? Sí, claro, por eso. Llamas a lo que sale, 15 dólares, ponele, te haría el 8% de tax, ¿no? Entonces, eso hace que, que en general las cosas, cuando vas a comprar una remera, si de esta remera vale 10 dólares, buenísimo, a eso le vale el 8%. Claro, en otro lugar de Estados Unidos, incluso en California, en Los Ángeles, te sale más barato. Te mando un abrazo, Seba, gracias por todo. Abrazo grande, No vamos mañana, chau. Sebastián Davidozky, desde San Francisco, le hago un esfuerzo, levantarse de San, nadie se lo había pedido, pero la paranoia. ¡Epa! La inseguridad. Lo mejor que te pasa, ahí viene otro en tu lugar y miren lo que pasa. Hola, soy Fernando Echenique y me encargo de las efemérides aquí, en Maldición, va a ser un día hermoso. Estas son, por lo menos para nosotros, las más importantes de este miércoles 16 de octubre. Empecemos. 1854. En Dublín, nace Oscar Wilde. Fue autor de la novela El retrato de Dorian Gray y de piezas de teatro como La importancia de llamarse Ernesto. También fue autor de cuentos y del ensayo El alma del hombre bajo el socialismo. Fue condenado a dos años de prisión al descubrirse su relación homosexual con Lord Alfred Douglas, hijo del noveno marqués de Queensberry, creador a su vez del reglamento moderno del boxeo. Realizó trabajos forzados y su salud quedó deteriorada. Sus últimas obras fueron La balada de la cárcel de Reading y de Profundis. Murió en París en 1900. 1927. En Danzig nace Günther Grass, el principal autor alemán de la posguerra. Saltó a la fama con el tambor de hojalata, luego llevada al cine. También publicó obras como El rodaballo y Encuentro en Telgte. Obtuvo el premio Nobel en 1999. Murió en 2015. 1968. Final de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de México. Gana el norteamericano Tommy Smith, seguido por el australiano Peter Norman. El bronce es para otro norteamericano John Carlos. Smith y Carlos son negros y en un año convulso, marcado para los afroamericanos por el crimen de Martin Luther King, deciden hacer un gesto político en el podio. Así, ambos aparecen en el podio con un solo guante en cada mano y haciendo el saludo del Black Power mientras suena el himno de su país. La imagen recorre el mundo. Avery Brandage, presidente del Comité Olímpico Internacional, repudia el gesto. 32 años antes, cuando era titular del Comité Olímpico de los Estados Unidos, no se indignó por los saludos nazis de los atletas alemanes en los Juegos de Berlín. Smith y Carlos fueron suspendidos y debieron dejar México. Norman no volvió a correr en el equipo australiano por haber apoyado el gesto, dado que Smith y Carlos le hicieron saber lo que harían y él se solidarizó. 1968. Un año después del logro de Racing, Estudiantes se convierte en el segundo equipo argentino en lograr la Copa Intercontinental. En el partido de vuelta, tras haber ganado 1 a 0 en la Bombonera, el equipo de Osvaldo sube el día igual a 1 a 1 con el Manchester United en el estadio de Old Trafford. Juan Ramón Verón hace el gol que vale la consagración mundial. 1969. Llega a los cines Invasión de Hugo Santiago. La película pasa casi desapercibida y no tiene críticas entusiastas. Sin embargo, con el correr de los años, se convertirá en un film de culto y es considerado uno de los mejores que se hayan hecho en la Argentina. Con Lautaro Murúa, Olga Subarri, Roberto Villanueva y el compositor Juan Carlos Paz como protagonistas, marcó la más importante aproximación de Jorge Luis Borges al cine. De hecho, Paz es un símil Macedonio Fernández. Escribió el guión con Santiago y con Adolfo Bioy Casares. Relata la historia de un grupo de resistentes ante el ataque a la ficticia ciudad de Aquilea. 1973. Fallece el baterista Jim Krupa, uno de los más significativos del jazz. Tenía 64 años. Fue el primer solista entre los bateristas. Acompañó al clarinetista Benny Goodman y dejó una amplia discografía. 1978. El cardenal polaco Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, se convierte a los 58 años en el primer papa no italiano de la Iglesia Católica desde 1523 y toma el nombre de Juan Pablo II. Sucede a Juan Pablo I, que apenas tuvo un papado de 33 días y había sido elegido en agosto de 1978 tras la muerte de Pablo VI. Wojtyla será el líder del catolicismo hasta su muerte. El 2 de abril de 2005. Su pontificado de casi 27 años es el más extenso del siglo XX y el tercero más largo de la historia. Fue clave para ayudar a la caída del comunismo en Europa Oriental. Sobrevivió a un atentado en 1981 y visitó más de 100 países, más que todos sus predecesores juntos. Estuvo en la Argentina en 1982 y 1987. Conservador en lo doctrinario, fue criticado por no mostrarse firme contra la pederastia en la Iglesia. Su sucesor, Benedicto XVI, lo beatificó en 2011 y Francisco lo canonizó en 2014 junto con Juan XXIII. 1998. Augusto Pinochet es arrestado en Londres mientras convalece de una operación de hernia de disco. El exdictador chileno de 82 años es requerido por la justicia de España. El juez Baltasar Garzón libra la orden de detención, acusándolo de genocidio, tortura y terrorismo. Comienza una batalla legal de más de 500 días. El gobierno del presidente Eduardo Frei reclama que ni España ni el Reino Unido tienen jurisdicción sobre hechos ocurridos en Chile y exige la devolución del dictador que logrará en marzo de 2000 mientras se debaten los alcances de un nuevo concepto. La justicia global. 2004. En el clásico catalán ante el español el DT holandés del Barcelona, Frank Reichard hace debutar a un joven argentino de 17 años, Lionel Messi. Entra faltando pocos minutos para el final del partido que su equipo gana 1 a 0 en el Estadio Olímpico de Montjuic. Comienza así la brillante trayectoria profesional del Rosarino que obtuvo todos los títulos posibles con el Barça y se encumbró como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Soy Fernando Echenique y estas fueron al menos para nosotros las efemérides más importantes de este miércoles 16 de octubre. Espero que les haya interesado. Hasta mañana. Boludo. Muy interesante. Qué nombre, por favor. Qué tía. Qué mundo era, ¿no? Qué loco que Oscar Wilde haya estado preso por ser gay haciendo tareas de... Trabajo forzado. Trabajo forzado. Por ser gay. Por ser gay, solamente. ¿A quién le puede importar lo que hace en su vida por ser gay? Era una cárcel con delincuentes, asesinos. En el mismo nivel. Sí, en el mismo nivel. Un tipo de intelecto, una pluma, un cerebro. Y después el otro que estaba, ¿quién era? ¿Cuál de todos? El Guntergras. Después el Black Power, el día del Black Power. Black Power también, 68. Los Juegos Olimpíos que se iban a hacer en Detroit. Detroit era un polvorín. Dijeron. Casualmente no conviene hacerlo acá. El problema por el que levantaron los puñitos. Claro, lo llevamos a México. Mamita, Pinochet, ¿qué día, eh? Pinochet, Messi debutando. Vos, pibe, vení. Hola. Son las fuerzas. ¿Cuánto me di? ¿Cuánto me di? Dale, entra. Quedan 10. 17 años. Ya sé lo que puede. Y ayer jugó con un pibe que había nacido, ¿no? Todavía. Increíble. Increíble. Y le dio un pase gol. Increíble, que sí. 20 años de vigencia, aparte. Podés tener sub y baja. Claro, que baja. Vigencia total, 20 años. Increíble. Dios mío. Y es nuestro. Sí. Raro, ¿no? Sí, sí. Súper raro. Y la otra, la película, esa invasión, que los guionistas, la idea original de Borges y los guionistas fueron Vio y Casares y Macedonio. Sí, boludo. Macedonio, ¿no? Y la película es en C, ¿eh? Claro. No lo llamen más. Está bien escrita, pero... La gente no la consume, no lo llamen más. Volca Subarri, actúa bien. Ese vínculo, ¿no? Vio y Borges. Vio y Borges. Amigos cercanos, uno un poco más terrestre. Y habría que ponerla a ella también, ¿no? A... A Ocampo. A Silvino Ocampo. A Silvino Ocampo en el medio, que también, sé. Bueno, es como los músicos de jazz. Vos también, dame un beso. Los músicos de jazz, si son músicos de jazz, no se droga, no, no, oiga. Somos amigos. Los escritores también, ¿eh? Qué vida. Una vez le tuve la chance de preguntarle a... No, no es existido la literatura argentina sin Silvino Ocampo. No, sin Silvino Ocampo. A Vio y Casares, tuve la chance de entrevistarlo cortito, muy cortito. Le pregunté si uno podía amar a dos mujeres. Me dijo, a una se la ama y a otra se la ama y se la desea. Opa. Viejo zorro. Fui a almorzar con él. ¿Con mi hoy? Sí. Conozco a Rodrigo Fresán. Sí. Que vive en España hace muchísimos años. Pero salíamos muchos juntos de jóvenes. Gran escriba argentino si no lo tiene a Rodrigo. Escribió de música también durante muchos años. Gran pluma. Gran. Con Juan Forn. Me acuerdo que estábamos en esa época. Una época intelectual. Mesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estaba de más. Mesa, ¿eh? Bueno, no importa. Pero igual se hablaba de cualquier otro tipo de cosas. Me dice, voy a comer con Miu Casares. ¿Me acompañas? Y le dije, pero ¿puedo caer así como si nada? Sí, ya están, ya ruedas. Y sí. Interesante la vuelta. Sí, sí, muy interesante. Sí, sí, súper bien. Dani, dejá de mostrarte esto que tengo por acá que me llama poderosamente la atención. Si a vos te llama la atención, debe ser interesante. Sí, porque salió este artículo en el, ¿cómo se llama? En el Springer Journal of Cognitive Human, no sé cuánto. O sea, esa palabra me define todo. En donde estudiaron de forma muy seria, este es el paper, el que te estoy mostrando acá es el paper para que vean que está realmente fundamentado, es muy largo, dice el método en que fue hecho, la discusión, y de qué trata básicamente, mientras ponemos este paño de niños estudiando música, de gente pasándolo bonito en el maravilloso mundo de la música. Esta gente dice haber hecho un estudio profundo, increíblemente profundo, en donde dice que la música no mejora la cognitividad, es un estudio meta-analítico que analiza la evidencia sobre el impacto de la formación musical en las habilidades cognitivas, estoy leyendo, por supuesto, y el rendimiento académico de los niños. Los autores examinaron una gran cantidad de estudios experimentales y correlacionales, concluyendo que no hay una evidencia sólica de que la formación musical mejore las habilidades cognitivas generales o el rendimiento académico en los niños. El estudio destaca la importancia de la calidad del diseño de los estudios experimentales, lo hicimos con estudios de alta calidad con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición y sugiere que la percepción de la efectividad de la formación musical está sesgada por la interpretación incorrecta de la evidencia diciendo que es cierto que a lo mejor estudiar música es lindo que le da otro tipo de creatividad pero no los hace ni más inteligente ni más ni distinto ni los entrena para una próxima habilidad. Pero puede que los estimule digamos pero de ahí a lo cognitivo es otro paso. Nada. Dice que... Yo tenía esa percepción, ¿eh? Yo tampoco. ¿A vos tenías esa percepción? Sí, sí, pensé que que se generaba que por ahí podía incidir en lo cognitivo. que toca un instrumento tiene una habilidad ni mejor ni peor. ¿Otra habilidad? Sí, otra o más desarrollada o distinta. Y claro, que tiene que ver con que es más desarrollado. Sí. No. Yo tenía esa percepción. Yo también. Este metanálisis exhaustivo se llama metanálisis por la cantidad de datos que se han registrado examinó las afirmaciones de que la formación musical mejora las habilidades conectivas y el rendimiento académico. Bueno, dicen que esto es incorrecto. No hay evidencia de transferencia. El efecto general es nulo y se controla la cantidad del diseño de datos. El efecto general de los programas de formación musical es nulo, independientemente de la medida del resultado, la edad de los participantes o la duración de la formación. Dice que tiene mucho sesgo en la percepción, que a todo el mundo le gusta creer que es más inteligente el que toca música. Sí, como que está desarrollando algo que vos no. Mirá a este boludo, genio. Y si toca el violín. En resumen, la formación musical no causa mejores en las habilidades cognitivas generales ni en el rendimiento académico. Mirá vos. Cada vez también uno lo analiza por la complejidad del universo musical donde está metido. Dice, no, pero sí está complejo. Y lo digo en serio esto. Dice, no, bueno, si toca el obo, el violonchelo, toca un arpa de 200 cuerdas debe tener como una habilidad desarrollada de los cognitivos distinta. Yo pensaba eso. No. No. No es así. No. También quiero decir algo que cuando vi este artículo lo bajé. De hecho, se los puedo mostrar, quiero mostrárselo además, porque el artículo que bajé, el PDF completo es este. Mostrame, no hay problema. Es este. Este artículo que tiene unas cuantas hojas, unas cuantas hojas, en donde está toda la bibliografía, en donde están todos los datos. Una vez que lo bajé, seguí acá, no te das problema, más le, lo subí a Notebook. El M, la plataforma que le conté el otro día, y gracias a eso pude tener el resumen que tengo acá al costado en castellano, ni siquiera le pedí que sea en castellano, pero me dio el resumen, la música y la verdad, las preguntas frecuentes que pueda haber y después puedo, por supuesto, ir sobre este documento, y hacer preguntas más concretas. Y ahí está todo el estudio, digo, todo eso que mostrábamos largo. Yo agarré, puse el estudio. Todo el estudio y te hizo un resumen acá. Me hizo el resumen, me da preguntas frecuentes. Me salva la vida el resumen. ¿Eh? Me salva la vida el resumen. Sí. Para mí salva la vida. Y te recuerdo que también te voy a hacer un programa de radio y lo podés escuchar y lo podés escuchar en el auto y a ver de qué tratá esto. Ya regresamos. Las mañanas son de Maldición va a ser... Estoy. Estás. Estamos. Maldición va a ser un día hermoso. Esto lo grabó una persona que no es inteligente. Que muestra el rasgo de la humanidad. A ver, vení. Trae el orco. Trae el papel. Trae el cos... No, trae el iris. ¿Qué es el papel? Trae el iris. Arránquenle el ojo que ibas a ver si es humano. ¿Sabés qué era? Era humano. Era humano al final. Qué decepción. Ahora está con un ojo menos. Qué decepción. The Cure anuncia un show gratuito por streaming. Sí, se lo cuento. La verdad que es fanático de The Cure ahí en todos lados. Que te dé un show gratuito el día que estrena su disco nuevo. Me parece que es una noticia para comentar y en algún lugar del mundo de tu cabeza la radio todavía es servicio. Bueno, les cuento que el próximo viernes primero de noviembre que va a ser el día donde después de 16 años va a salir esto que estás escuchando de fondo. Así que es Alone. Este es el primer corte de los dos. A ver, el concepto corte de difusión de The Cure no es el concepto corte de difusión de Taylor Swift. ¿Se entiende? Claro, es clarísimo. Es una primera canción muy al estilo Disintegration, muy al estilo The Cure, temas largos. Tiene esa marca registrada, la trademark de ellos que es Te canto a los dos minutos. O sea, no es para radio, pasa un minuto y medio, no canto a nadie, es The Cure, que nadie entre en pánico. Pero bueno, van a lanzar The Songs of the Last World que es su primer disco en 16 años, una banda que no paró nunca porque decís, che, 16 años, no hicieron nada, ¿por qué no grabaron? Yo creo que el músico cuando pasa los 50 y pico, divididos es un caso claro, la gente no le pide tanto disco nuevo y las bandas no paran, la verdad que siguen tocando y no deben tener ganas. No se pinte malos labios a la señora, la verdad que... Pero le sacás el corés, sacás la barba al Che Guevara, me parece. No, no, te entiendo, te entiendo. Igual el pelo lo tiene agarrado todavía, no sigue, los 20 que están arriba están agarrados. Bueno, perdón, decía, después de 16 años, el próximo 1 de noviembre sale Songs of the Last World y en el día de ayer a menos de 15 días, 14 días para su lanzamiento, la banda anunció que para acompañar justamente la salida de este disco va a ofrecer un recital gratuito en Londres, ahora les cuento cómo, gratuito para nosotros, no para la gente que va a ir, que va a ser transmitido, ahora sí, de forma gratuita a través del canal de YouTube de The Cure el mismo día de la salida del disco que es el 1 de noviembre. El concierto se va a realizar en la sala Troxy de la capital de Inglaterra para 3.000 personas, un poquito más chico que el Gran Rex, más o menos para que tengan una idea. No conozco el lugar, la verdad, no es uno que me haya parecido siempre en cuanto a sitios de Londres, quizás en un lugar nuevo, quizás haya cambiado de nombre o nunca lo conocí, pero va a ser para 3.000 asistentes, obviamente las entradas están absolutamente todas vendidas y va a servir para presentación oficial de Songs of the Lost World y lo que se prevé primero es que lo toquen completito, vas a tener 12, 13 canciones, va a durar una hora y diez. Digo, son temas largos, The Cure no hace temas cortos, salvo cuando comenzó y al primer disco y medio, te diría, después ya empezaron todos los temas a superar los 3 minutos, 4 y cada vez más largos, alcanzando picos regulares de 8. Bueno, el disco lo van a tocar completo. ¿Es el promedio a 8 más o menos? No, The Cure 5, si buscas un promedio más o menos, pero los últimos discos la verdad que últimos, hay que ir 25 años para atrás, pero son temas bastante largos. ¿Sos fanático de The Cure? Insisto, te encanta la banda, primero de noviembre es la primera noticia de The Cure que te doy de las dos. Estate atento, canal oficial de ellos, yo igual voy a comentar acá en Maldición a qué hora lo van a pasar para que lo podamos ver porque no va a quedar colgado. Aviso. ¿Y no se podrá retransmitir? Lo pasan en vivo. Alguien lo va a poder retransmitir, supongo yo. Y aparte, lo van a grabar bien, digo, lo van a tener varias cámaras, 3 mil personas, un lugar chiquitito, verlos bien, ellos están haciendo shows y algunos de ellos sigo que va a haber la mezcla, va a ser todo... No, sí, eso va a estar absolutamente claro. Eso por un lado, primera noticia que tiene que ver con The Cure, agéndelo, disco nuevo, Songs of the Last World, concierto completito, gratis para todo el mundo a través de YouTube, el mismo día, primero de noviembre. ¿Qué se sabe del disco? Muy poco, hay dos canciones hasta ahora, una es esta que estamos escuchando que se llama Alone, que se habían presentado, de hecho la tocaron acá en Argentina cuando pasaron la última vez y eso fue de la Primavera Sound. Y la segunda que es A Fragile Thing, que también integra este disco que tiene 13 temas. Eso por un lado. Por otro lado, si vos quisieras hacer una playlist de The Cure, pero una playlist dark, dark de The Cure, ¿a quién se la das para que la haga? A el tecladista. ¿A cuál? ¿Al que está ahora medio...? No, ahora volvió. Pero a uno que conozca The Cure del comienzo, del principio, conoce todo. Casi que las escribió él. ¿No es parte de The Cure o sí? Es parte de The Cure. Ah, bueno, se lo dio a él. Claro. Robert Smith acaba de armar una lista de lo más dark de The Cure en Spotify para que puedan encontrarla. Quería que era cualquiera menos él, por eso. No, es él. Dijo, bueno, ¿ustedes quieren saber qué es dark para mí? The Cure Song of the Darker World. Se llama The Cure Songs, The Darker World. La armó el mismísimo Robert Smith para fanáticos de The Cure que quieran saber cuál es su visión o el concepto de lo que él entiende como los temas más oscuros de The Cure. Uy, ¿qué hay? A ver, primero, tenéme una lista disparada. ¿Qué es lo primero? Fíjate, tenés temas de Faith. No, temas, tienen unos temas que, qué sé yo, son recontra oscuros todos. Tenés funeral party, tenés, qué sé yo, Plainsong de alguna manera, tenés temas de pornography, Forest. La verdad que metió no todos los temas que son, digo, conocidos, sino que metió... A ver, el primero, no, a ver cuál es. Es que está sonando a Londres el primero. Ah, este es el segundo. Ah, mirá, está bien. Lo clavo bien. Ok, ¿el segundo? ¿Qué es lo segundo? Free Imaginary Voice, del disco debut. Dios te bendiga la vista. No, metió unos temazos, ¿eh? Este es el The Cure que nadie escucha, ¿no? Cuando era muy chiquitito... De hecho, no conozco el tema. No, por eso es el primer disco de ellos que no tiene temas conocidos. Pero bueno, este es el The Cure. La voz es la misma, ¿no? De golpe fue como el de Ratatouille cuando come... Cuando come... Eso, el crítico y basta niño. Recién mi vida con el sonido de esta voz y yo... Y fui a la casa de Javier Saram. Que le mando un abrazo, se estará escuchando incluso si está vivo. Tenés At Night, de vos mirada. Apenas comienza, creo que es el tema 3 o el 4. El 3. Esto es Dark. Esto es Dark. Todos esos discos Seventy Seconds, Japanese Whispers, Faith, The Top. Todos estos discos hermosos. Tiene Forrest, por supuesto. Metió bastantes temas ahí, de los primeros trabajos. Pero el armó él, ¿eh? Hoy tengo que hacer un viaje en auto largo. Así que creo que voy a ir con el... The Cure Song of the Darker World. Voy a preguntar a mi compañero de ruta, Hernán, si quiere escuchar esto. Que escucha muy buena música. Escucha muy buena música. Bueno, esto es Dark, armado por el mismo Robert Smith de canciones de su propia banda. Nunca lo había hecho. Se ve que, qué sé yo, tiene tiempo para divertirse un ratito y los fanáticos seguramente van a estar felices. métanse a Spotify y con ese nombre la van a poder encontrar. Celebra el Día de la Madre. Me voy a pegar con mucho más. Oh, el Día de la Madre. Del domingo, si no me va a... Ahora, ¿por qué teniendo hijos tampoco te salva de la responsabilidad? Claro, ahí está. Y la otra, lo que yo ya le planteé a mi mamá, ¿hasta cuándo sos hijo? No, hijo sos siempre. No, 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 bueno, ¿por qué? Lo discutimos. Igual no es lo que quiere decir este Sushi Club, que al contrario, tienen un amor tremendo por las madres, tienen un cariño increíble y lo que quieren es que lo celebres con ellos. En sus locales vas a tener 40% de descuentos. A tu mamá le gusta el Sushi, mi mamá se lo come como si fuera un delfín. Ya estoy pidiendo. Sí. En los combinados Roll and Roll de 15, 30 y 45 piezas. ¿Cuánto comen en tu casa? 45 piezas están más que bien. Un montón. Además, ¿sabes Dani que con la compra vas a recibir una caja de Ferrero Roger de regalo? De regalo. ¿En serio? Claro, que cuando llega el domingo me decís qué tal, mirá lo que te compré. Mirá lo que te compré. El chocolate que te gusta. Tanto, tanto, sí. Si preferís Deli and Take, o sea, no comer en alguno de nuestros restaurantes, tenés la opción de elegir una de las nuevas boxes MA, edición limitada, realizando un pequeño pedido anticipado. Los boxes MA. Además, si sos cliente de Galicia Eminent, podés aprovechar un 25% de ahorro. El 40 más el 25. No te lo regalan porque les da no sé qué. Esta promoción es válida del viernes 18 a partir de pasado mañana hasta el domingo Día de la Madre. No te olvides de seguirnos en Instagram como arroba sushi club guión bajo ar para estar al tanto de todas las promociones. No te los pierdas. Sushi de Sushi Club. A mí me dicen, vamos a comer sushi, digo, me gustaría aclarar dónde vamos a comer sushi antes de seguir con esta farsa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sushi? Claro, exactamente. De eso, de qué hablamos cuando hablamos de sushi. Está bien, tengo el primer regalo. Necesitaría uno más. Yo digo, para pensarlo, ¿no? Ya tenemos la cara de Ferreo Rocher. Sí. Ah. Pero viste, ¿quieren algo? No, yo me desligué. yo a mis hijos les dejé muy claro y creo que directamente también a la madre de mis hijos. Le dije, yo ya no tengo responsabilidad sobre este regalo. No, vos no. Y por el otro lado me di vuelta, miré a mi mamá y le dije, mamá, acá mamá. Te dije que sí, acá mamá, encima tengo que sí, le tengo que hacer una señal de todo. Una vez que me ve le digo, soy Mario. No, Mario. Mario. Me decimos, vamos a escuchar esto y me acaba trompando. Cuando la tengo en foco, le dije el otro día. ¿Qué? Yo te conté que le dije, basta, ya te di 60 regalos del Día de la Madre. 60. Me parece que para, incluso para una condena perpetua es mucho. No, es muchísimo. 60 veces tuve que pensar, suponete que los 10 primeros no, que los pensó mi papá como yo tuve que pensar los de mis hijos, 50 regalos del Día de la Madre. Sí, por lo menos. ¿Cuánto un humano debe regalarle a una madre algo? A un padre te lo entiendo, una imagen varonil, respetada. Para que no te pongan en caja, ¿no? ¿Cuánto tiempo le podés dar a un padre un regalo? Dejate joder, que una comida. Yo tengo un concepto sobre los regalos igual. Uno regala, qué regalar no importa. Para mí es el gesto del regalo. No es como lo entiende esta gente. No, está bien, lo entiendo. Para mí si no se enchufa no es un regalo, Dani. Es que es muy difícil. No, te compré, para esto no me regalen nada. Libros ya no. ¿Qué? Libros no. No, libros yo consigo. Además nunca eligen el que me gusta. No pasa bien, conocemos. Muy bueno. Mucha pelota el tipo. Sí. Yo creo que sí voy a caer con libros, ¿eh? Pasa los de María Enrique y los tiene todos. Compré el último de Harari. ¿Qué onda? No, el de Alconadamón. El de Alconadamón es muy bueno. El libro de Alconadamón es un muy buen libro. Muy bueno. De hecho, hay gente que me escribió oyentes que lo habían visto acá y se lo compraron y se engancharon mucho con el libro. Un gran libro. La cacería de hierro. Te lo llevaste, alguien se lo robó el libro afirmado. No, incluso lo quise, pero yo no lo vi al libro. No sé si alguien se lo llevó, lo hizo muy bien. ¿Alguien se lo llevó el libro? Sí, lo tengo, yo lo tengo. Yo creo que autografiado. Alconadamón. Llegás a tu casa y le decís a ella, hola Mario, así te autografío ahora las cosas. Fabio Fiamingo, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro compañero de la Fórmula 1 que actualmente por compromisos laborales está en España. Esta es su foto. Vean un hombre de 60 años feliz. Vean un hombre de 60 años. Me dijiste una foto con la familia, está solo. Yo creo que si una foto a hablar es esa. ¿Por dónde vendió esta foto? Diciendo, tengo una foto festejando con su familia. ¿Qué tan loca? No, puse mal la coma. Pues te dije, dé una foto de Fabio y ahí tendría que haber hecho un espacio y decirte, está con la familia en España, pero quedó como todo junto que quedó en la foto. Pero mirá que lindo que salió Fabio. De hecho está re solo, usa las dos manos para celular. Pero puede ser una foto de hace 7 años atrás. No, esta foto me la mandó recién en Tividabo que está con todas sus hijas. ¿Qué es Tividabo? ¿Dónde es Tividabo? Ahí tenemos la foto, mirá, mirá dónde está Fabio. Ah, en Disney. ¿Dónde es eso? No, no. Tividabo y España. Le habrá dicho a toda la... Acá lo tengo. Barcelona. Cerca de Barcelona. Barcelona, sí. Sí, de hecho es la primera foto que te aparece. Sí, viste, ponés Tividabo y te aparece eso. Igual no debe estar con la familia porque si la foto claramente, insisto, usa los dos brazos para sacar la foto. No sé por qué. Por ahí le tiemblo un poquito el pulso, ¿ves? No, yo les... ¿La familia? Está la familia, está la familia. Le dije, mandá... Sí, disculpame, pero Tividabo es como decir que se pasa en Isidro porque mirá, acá está Barcelona, ¿no? Esto es Barcelona, centro-centro. Ahí está la Sagrada Familia, todo lo barcelonés, lo que es. Y te vas hasta acá y acá está Tividabo. Tividabo, ¿cómo te vas a llamar Tividabo? Tividabo. Sí, sí, Tividabo. los Pirineos, muy bien. Los Pirineos. ¿Qué dice, porque si eran los Pirineos? Qué lindo el atardecer, te viven unas fotos hermosas. Sí, muy bien, Tividabo, me hagan. Pero, pero todas las fotos son de esa iglesia. Sí. No veo que haya mucho más que... No, es como la Torre de Pisa, es lo único que hay. Yo igual a mis hijos los llevé a todas las iglesias que podía, a todos los museos, yo me decía, no, otra vez, sí. Igual la iglesia europea es lo único que te va a dejar y uno decía, no, y del dinero no me lo gasto. Pero son todas iglesias que tienen mil años, entras a cualquiera y te dicen mil trescientos. Yo entre una de Toledo me acuerdo, una ciudad no tiene muchas cosas, tiene cuchillos, un acueducto y no mucho más. Y nada, mil trescientos. En este caso, la construcción se finalizó en mil nove sesenta y uno. O sea, no es tan antigua. Ya no tenemos ni que ir, no tenemos ni que ir. Bueno, feliz cumpleaños para Fabio. Le está pasando genial, no está laburando, hizo que toda la familia deje de laburar, todos tienen trabajos serios, universidades comprometidas. ¿Cuándo vuelve la Fórmula 1? Este fin de semana. ¿Este fin de semana ya? Este fin de semana estamos en Estados Unidos, un montón de gente viajando a Estados Unidos, argentinos. ¿Qué era? ¿Las Vegas, no? No, no, el de Las Vegas ya fue, esta vez tenemos el de las Américas que se hace en Texas. Un lindo circuito. Sí, ya está, de Colapinto, para mí se le hace muy largo el tema entre carrera y carrera, mucha fotito, mucho agasaje. Esta es la única que se... Hay dos momentos donde se paran tres semanas, después semana o semana de por medio. Yo le tengo miedo a estos tiempos muertos de Colapinto. Igualcha dio una charla y le preguntaron qué va a ser el año que viene y dice, es muy difícil, yo no me veo corriendo el año que viene. ¿No? No, ya él dijo que... Bueno, Gago también dijo que a mí nadie me llamó. ¿Quién? Gago. Pero Gago tiene cara de mentiroso. Perdón, ¿no, Gago? Ya mitió en la casa. Ese es un mal ejemplo, ya mitió en la casa. Por lo menos cuando Gago le hizo la camita a Coco Basile, ¿no? Algunos le dicen camita a Gago. ¿Dónde le dieron? ¿Dónde lo había leído? Sí, de pintita camita, bueno. Pasa, yo no quiero tampoco comprometerlo mucho, pero llegás a poner a Fablet en los días contados. No, no, si sigues a hacer eso ya estoy indignado. Ah, acá está, Carroza. Sí, no sé por qué lo veo a Carroza, pero me gusta. Pero comenta me indigna, pero me gusta. Sí, lo que tiene Carroza yo lo banco, ¿eh? Pero tiene el mismo tono siempre. Me gusta. Tiene el mismo tono siempre. Me gusta cuando hace los análisis, no, 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 pero pará, me gusta el latín. No, pero pará, ¿eh? No, pero pará, me gusta el latín. Sí, que comienza así. No me gusta a Carroza que le chupara un huevo que estamos contando todo esto diciendo, y a mí que me importa lo que te gusta, vos o no, yo voy a hacer lo que se me antoja y hacés muy bien en hacerlo. Que a veces está como muy radical políticamente, no radical con el gusto radical, sino que una vez que tiene esa postura le cuesta un poco ver que a lo mejor sucede en otras cosas, ¿no? Sí, pero se mete en cosas que los demás no dicen, en cosas de los clubes, quilombos, chanchullos, que por ahí... A lo mejor como yo estuve, estoy, no sé, estoy medio raro como decirlo, yo digo, bueno, no sé si es tan como la vez, pero me gusta, me gusta. Pero se juega, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta, sí, lo sigo. No me gusta cuando empiezas a hablar de la SAD en España, ahí no me importa. Pero de vuelta, Carroza, ¿qué? Me chupa un huevo. Claro, me chupa los dos huevos. Y un tipo que salió de la cuestión de pantalla, que decís, bueno, sale de un canal deportivo, se metió a YouTube. No, este YouTube puro. Y funciona perfectamente bien con eso, perfectamente bien. Sí, sí. Y sí, lo de Fernando Agosto, su análisis es durísimo. Sí, es durísimo. Durísimo. Lo iba escuchando hoy en el auto cuando venía para acá, durísimo. Habla de la... De todo. Del Belmo, todo, sí. De hecho, sí, sí, el... ¿cómo decir? El slide que pone, para poner, le pone Camita Gago. Camita Gago, para que ya te lo digo, dame dos segunditos, dame dos segunditos nomás. No, estoy pensando a ver qué Camita podía haber hecho. La cuenta, acá está. No, pero no es para escuchar, sino para ver. Acá dice, arranca el ciclo de Camita Gago. Lo mató. A Vidal lo borraron por fiestero. ¿Cómo no seguirlo? Esos títulos ganchos son maravillosos. ¿Cómo no seguirlo? Bueno, casi que nos tenemos que ir. Casi nos tenemos que ir. Yo tenía un tema, pero es para desarrollar mañana. ¿Qué te quedaba? Un informe interesante, que no es que lo hice yo, sino que lo hicieron publicaciones sobre... Una vez que lo tomaste, es tuyo. Sí, puede ser, soy un divulgador. Cinco discos que decepcionaron. Esperaba que sean una bomba y fueron una total y absoluta decepción. ¿Incluye el último de García? No. ¿O más universales? No, son más universales. Son más universales. Igual yo tengo también mi opinión en cuanto al disco de García. Me parece que no se esperaba tampoco... No, una obra maestra, ¿no? No, no. Pero hay una nota muy interesante, si la quieren ver por ahí, de Guido Nisenson, músico, productor, ingeniero, que laburó, de hecho, con Charlie en algún momento y que él habla. Habla muy duro. Los únicos que han sido duros con los discos de García son músicos. Dos casos, Nisenson y Rodman. Los periodistas, incluso algunos que estaban conmigo el día del Escucha, donde teníamos un pensamiento parecido y después cuando leí sus crónicas me sorprendí porque les pareció algo muy distinto a lo que me dijeron a mí. Y lo que plantea justamente Guido es si este es el mejor disco del año, como dicen, ¿en qué queda para los que estamos abajo? Dicen, hay una vara que están poniendo donde no necesariamente es tan alta. Entonces, de ahí para abajo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si ese es el disco del año. Y yo coincido con él. De hecho, de las únicas críticas más o menos negativas que se pudo encontrar, y lo digo en serio, fue acá en Maldición. Después el resto, ponen al disco, cada uno piensa lo que quiere. ¿Cómo es arroz de anillo? Anoche comí arroz. Mirá. ¿Tenés algún arroz favorito? El Chamaní. Me gusta el Chamaní. El Bastati. Me gusta el Chamaní. probé el arroz frito en Cuba. Muy rico. Muy rico. Bueno, el arroz frito japonés también. No probé el japonés, pero debe ser un tratamiento similar. Me encanta el arroz frito japonés. me encanta el arroz. ¿Hacés arroz? No. Yo tengo una técnica que me da siempre el resultado. Agarro, tengo un pocillo de café, 100 mililitros, es justo lo que una persona come de arroz. Justo. ¿Es eso? Un arroz es justo una cosa de 100 mililitros. Hicimos de masa. Entonces, porque se te va. Pero viste, se puede guardar el arroz. Es una gran ventaja. Es noble, es muy noble. Incluso para hacerlos fritos, los arroces tienen que estar de un día para el otro. Tienen que estar fríos para cocinarlos. No sabía eso. Entonces, agarro una taza o doble de la cantidad comensales que tenga el arroz, lo pongo y el doble de agua. Lo tapás y cuando se va el agua está hecho. Facilísimo. Facilísimo. ¿Lo lavas el arroz? Sí. Muy bien. La ciencia acaba de decir si hay que lavar o no el arroz. Estoy leyendo cosas súper interesantes. Sí, estoy leyendo. Sí, hay que lavar o no. Bueno, algunos dicen no si lo querés pegajoso o no, algunos sí. Pero dicen que lavar o no el arroz tiene funciones según el tipo de receta a elaborar. En Asia, especialmente en Japón, es habitual lavar el arroz que se utiliza en la cocina con mucho. Dice, tanto es así que se hace a conciencia, dejando prácticamente transparente el agua con el que hay que lavar los granos. ¿Eso qué es exceso de almidón? Sí, es glutino. Dice que tiende a pegarse más si le dejas o lo hace muy espeso si no lo lavas. Dice que sin embargo, aunque sea para hacer un arroz blanco o un arroz a la cubana, también podríamos lavar el arroz que vayamos a cocinar y nuestros platos caseros lo van a agradecer por una sencilla ración, sencilla cuestión. Resta almidón. Ahí va. El almidón es el enemigo número uno de los arroces sueltos y esta es la razón por la que se nos hacen bola y quedan pegados y esta es la razón por la que recomendamos que lo laven previamente y porque el almidón en nuestro cuerpo no es bueno. No, si le va a un guardapolvo imagínense que un arroz no debería irle. No, eso no le pone el almidón. Es un gran amigo del guardapolvo. Basta con uno o dos veces. Viendo como el agua de lavado queda relativamente blanca, a partir de ahí ya se puede hacer el arroz. Dice, no hay que llevarlo a este grado extremo de los japoneses de que va a quedar muchísimo más suelto si le sacamos todo lo blanco. Tampoco hace falta tirar el agua de lavado. Dice que... No. De la utilización de los recursos. Le pones a una salsa de algún tuco dos cucharaditas de esto que es como ponerle como una maicena. Lo espesa ligeramente. Atención en casa. O lo guiso. Agarrás el agua del arroz y con esa agua haces el guiso. Sí, ya está. Listo. Me sirve. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Todo lo de Bradbury en el Planetario. Vámonos. Vámonos porque la verdad que es como millar demasiado a que lleva a Longobardi que está mejor. Ya viene bastante complicado. Autohumillado. Es un chiste, por supuesto. Hasta mañana.